Por lo general, la liturgia tradicionalmente ha celebrado el santo del día, ha celebrado los santos individualmente. Eso ha sido lo general durante siglos. Ha sido en tiempos más bien recientes cuando han empezado a introducirse los grupos de santos. Sí, había santos, había parejas de santos, diríamos desde siempre, los santos antiguos, no sé, San Cipriano y San Hipólito, San Cosme y San Damián y algunos casos así, pero son más bien escasos. Normalmente estamos acostumbrados a un santo por día. Pueden coincidir varios santos, pero cada santo es una unidad. Sin embargo, los grupos de santos ahora van siendo muchas veces lo más normal. Y en el caso este nos encontramos con un grupo de santos que nos puede complicar la comprensión y el conocimiento de la individualidad de cada uno de los santos. Y por eso, pues digo así en breves palabras, trato de separar los distintos componentes de este grupo. Los mártires del Japón fueron beatificados, lo que llamamos el grupo central de los mártires del Japón es un grupo beatificado el año 1867, hace 153 años. Formaban todo un batallón, podemos decir, tuvo un ejército de 205 personas de diversa raza y condición. En él confluían personajes de distintas órdenes religiosas que habían sufrido martirio durante los primeros 30 años del siglo XVII. Lo que hizo el Papa Pio IX, que era el que le tocaba, recoger lo más granado de los mártires de los primeros 30 años del siglo XVII, cada uno de estos mártires o de estos grupitos de mártires correspondía a una tradición y a un lugar, recogerlos, juntarlos, y el año 1867 hace una gran beatificación aquí en Roma, en la plaza de San Pedro. De estas 205 personas, varios pertenecían a la Orden de San Agustín. Y habían sido martirizados... La Orden de San Agustín me refiero a los agustinos, no a los agustinos recoletos, que habían sido martirizados en diferentes momentos. Los nombres quizá no les suenen. Fernando de San José, por ejemplo, que había muerto en 1617. Fernando de Ayala también muere ese mismo año. Y otro, por ejemplo, Pedro de Zúñiga, que muere cinco años más tarde, en 1622. Y así hay algunos agustinos más. Igual que hay franciscanos, jesuitas, hay japoneses, hay españoles, hay mexicanos, lo que ahora llamaríamos mexicanos. En fin, es un grupo muy variopinto. Bueno, pues dentro de ese grupo de 205 había también un grupo de agustinos recoletos que estaba encabezado por dos misioneros europeos. Uno era español, Agustino Recoleto, español, Francisco de Jesús. Los nombres estos, si no los conocen, si pueden ir ya reteniéndolos, Francisco de Jesús, español. Y el otro era portugués, Vicente de San Antonio. Y junto con estos, junto con estos dos religiosos europeos, son los misioneros que entran al Japón, también se identifican a tres agustinos recoletos japoneses. A los que Francisco de Jesús, Francisco de Jesús era el superior. De los dos religiosos, los agustinos recoletos que hay en Japón, uno es el superior, es Francisco de Jesús. Bueno, pues Francisco de Jesús, en su calidad de superior, admite, da el hábito, in extremis, ya casi in articulo mortis, cuando están a punto de ser martinizados, esto lo veremos otro día, cuándo y cómo ocurre, da el hábito a tres japoneses. Y estos son, es el librito que enseñaba antes Javier, son estos tres personajes, Pedro, Agustín y Lorenzo. Les doy los nombres japoneses, aunque no se llaman por una deferencia respecto a ellos, aunque no nos digan quizá nada. Kaida Achizo, que en religión se llamará Lorenzo de San Nicolás, Yukimoto Ichizaemon, que es Agustín de Jesús María, y Sabaguchi Kugioe, o Pedro, de la Madre de Dios. Los nombres son exóticos, como digo, pues provocan quizá una sonrisa, pero bueno, yo creo que ellos, que sin duda están aquí también presentes, nos agradecerán que recordemos su nombre japonés. ¿Quiénes serán estos tres personajes? Ya digo que en una próxima jornada explicaremos con más detalle quiénes serán. Por ahora basta decir que son, tengo una palabra japonesa que es clave para entender esto, y que conviene que todos nos aprendamos. La palabra es dojuku, dojuku, que sería catequista, por decirlo en breve. Los misioneros, los recolectos y todos los otros eran occidentales, la lengua japonesa la aprenden unos mejor que otros, pero normalmente de una forma un poco rudimentaria. Y por otro lado, sobre todo en medio de la persecución, y siendo tampoco los misioneros, no van a llegar, ni mucho menos, a todos los cristianos. Por estas dos razones, por razón de lengua y por razón de eficiencia, tienen que echar mano de personas que les ayudan. Por lo general, buscan gente joven, tengan en cuenta que durante estos 30 años la persecución está desencadenada y los misioneros están por los montes, escondiéndose por donde pueden, durmiendo de día y evangelizando de noche. Entonces, tienen que ser los que les ayuden, sí, japoneses, pero que sean gente joven, formada, un poco formada, que puedan hablar con una cierta autoridad, lo que se le pide a un catequista también hoy día. E incluso, dentro de la sociedad japonesa del momento, si es de una, vamos a decir, clase social superior, Japón entonces estaba dividido en clases. También nuestra sociedad entiende de clases, pero en aquel mundo estaban las clases estratificadas y convenía que fuera, no digamos de la nobleza, pero sí que fueran los catequistas personas que pudieran hablar con una cierta autoridad. Y estos tres son los ayudantes o los catequistas, diríamos, más inmediatos de los dos misioneros japoneses. Fueron detenidos, fueron apresados junto con los misioneros, con Francisco y con Vicente, y luego sufren prisión en cárcel distinta de donde van a estar los misioneros. Una prisión muy dura, por ser japoneses les tratan peor, los propios japoneses. Una prisión muy dura de diez meses en la ciudad de Nagasaki hasta que son sacrificados, son ejecutados a golpe de katana, de espada. A dos de ellos les cortan la cabeza y al otro le cortan por el medio. Eran expeditivos aquellos japoneses de Antán. Y esto ocurre el 28 de octubre de 1630. Cuando les matan a estos, faltan todavía dos años para que sean martirizados los misioneros que están ya en la cárcel. Y están esperando, su ilusión era que les hubieran martirizado junto con sus ayudantes, con sus catequistas, con sus tautiucos, pero no lo consiguen. Tendrán que esperar dos años más. Bien, pues, aparte de estos, en ese grupo de mártires agustinos recoletos que celebrábamos el día 27, aparte de este grupo beatificado el año 1867, hay otros que son beatificados posteriormente. En concreto, les donará los nombres Melchor y Martín. Estos son dos misioneros que llegan a Japón al día siguiente de sufrir martirio los dos misioneros anteriores. El día 3 de noviembre de 1632, Francisco y Vicente son quemados vivos. El 3 de noviembre. Pues el 4 de noviembre, justamente, llegan Martín Melchor de San Agustín y Martín de San Nicolás a Nagasaki. No llegan ni a verles arder en la hoguera. A estos los capturan al mes de estar allá e inmediatamente los ejecutan. Estos son la beatificación se hizo pues muy recientemente fueron beatificados en el año 89 y entonces se incluyeron en ese en ese grupo. En el grupo de la fiesta del día 27 de septiembre. Y junto con estos pues también algunos otros agustinos que son martirizados más tarde. El último, por ejemplo, era uno que estuvo durante más de un año camuflado en las caballerizas imperiales hasta que lo descubrieron y lo ejecutaron pero ya muy posteriormente. Y aparte de estos que están incluidos en este grupo que celebrábamos el día 27 de septiembre tendríamos que tener presentes a los que no fueron beatificados pero que fueron martirizados y que fueron pregonados como mártires y como santos también por los propios misioneros que son pues un grupo muy amplio de varios grupos incluso de seglares de matrimonios de niños que fueron que fueron martirizados sobre estos grupos hablaremos más adelante porque me parece que tienen mucho que decirnos hoy día y les haremos de alguna forma también justicia pero estamos hablando en este grupo que no ha sido beatificado estamos hablando de más de 300 personas y aparte y aparte de todos estos y con esto termino ya esta primera parte tendríamos a Magdalena de la que bueno ustedes quizás la que más conocen y saben bueno se beatificó y se canonizó un poco por carambola diríamos y por eso mismo porque siguió un camino distinto no se celebra el día 27 de septiembre junto con los otros mártires cosa que allá no creo que le agrade mucho pero bueno se celebra el día 20 de octubre junto con otro grupo de mártires dominicos básicamente así están las cosas bueno esto por lo que se refiere yo no sé si con esto se hacen idea ya de la complejidad del grupo de personas de que estamos hablando dejando aparte a lo que tiene que ver con las celebraciones litúrgicas querría ahora dedicar la segunda parte de la charla o de la velada a diseñar mínimamente el panorama en cuanto a lugar y en cuanto a tiempo del Japón del siglo XVII y también de la de la orden en primer lugar nos cuesta imaginar lo que era el siglo XVII tenemos que retrotraernos pues siglos para situarnos en un mundo que era era este mundo en que estamos nosotros básicamente digamos los continentes que ahora tenemos los cinco continentes en líneas generales eran conocidos pero se están todavía descubriendo y se están evangelizando tenía a ver si consigo yo con con estas cuestiones de la técnica vamos a ver si no sé si ven todos este este mapa si se ve perfecto bueno es simplemente para que nos hagamos mejor idea de lo que era el mundo de entonces el mundo de entonces como decía es el mundo de ahora esto está publicado en canta y camina pero bueno lo que quiero es sobre todo trazar varias fronteras todo arranca diríamos de la península ibérica de Europa en general el año 1492 como saben es el año del si quieren llamar descubrimiento como queramos decir yo digo por entendernos digo el descubrimiento de América junto con el descubrimiento viene la evangelización entonces durante un siglo se va descubriendo se van descubriendo distintas zonas de América y se van evangelizando mínimamente porque claro la evangelización y el descubrimiento también continúa y sigue continuando todavía todavía hoy día pero bueno es sobre todo ese primer siglo desde muy digamos el siglo XVI en sustancia se dedica a América y después se da el salto del Pacífico y se pasa hacia Asia en primer lugar Filipinas y luego desde Filipinas Filipinas se quería ver como plataforma de lanzamiento para China y para Japón lo que pasa que hay unos condicionamientos políticos que conviene tener en cuenta vean que aquí en el mapa aparecen España y Portugal que son los dos países que forman lo que llamamos la península ibérica eran las dos potencias del momento hasta el punto de que se pueden dividir el mundo con el consentimiento y la aceptación del Papa que en un cierto momento era español y que efectivamente divide el mundo en dos mitades por una parte a España le corresponde toda la ruta occidental esta que va siguiendo hacia América por eso entra podemos hablar de Hispanoamérica que daría por un poco aparte Brasil que entra dentro de la corona portuguesa pero por otras cuestiones en las que no vamos a entrar América pues es la ruta la ruta occidental es la ruta española y por tanto América forma parte de la corona española también Filipinas porque desde América se continúa a Filipinas se descubre las Filipinas tanto la ruta de ida como la de vuelta que costó conseguir descubrir esta ruta de vuelta por eso Filipinas ha sido también y sigue siendo parte de los pueblos diríamos de raíz o de regambre española o hispana y por otra parte está Portugal Portugal tiene la ruta aquí se ve menos en este en este mapa la ruta oriental Portugal va descubriendo toda la costa de África ahora no llega ya el mapa que tienen delante no da para más sigue rodeando África va hacia la India todo el océano índico establece colonias y colonias muy fuertes en la costa de la India por ejemplo Goa Goa que es el lugar donde está enterrado San Francisco Javier era la capital portuguesa de toda la India y luego sigue bordeando toda toda la India y va por por Indonesia hacia hacia Japón y por eso Japón en principio diríamos parecería que entraba dentro del territorio portugués y de hecho Japón es en el momento por los portugueses saben que el primer evangelizador de Japón es San Francisco Javier San Francisco Javier que llega a Japón en 1549 establece ahí los portugueses para su comercio establecen un centro en el sur del Japón que es la actual ciudad de Nagasaki que fundan que fundan ellos y entre Nagasaki que está al sur del Japón y la ciudad de Macao que está en la costa china no sé si llegan a ver donde tengo yo aquí puesto el puntero cerca del actual Hong Kong ahí está Macao es la otra base de Portugal entonces Japón se convierte en la línea divisoria entre los territorios españoles y los portugueses esto en cuanto a expansión política y militar pero junto con esto va también la evangelización el mandato evangélico del Señor en el último momento en el día de la ascensión de ir al mundo entero y platicar el evangelio el ir hasta el último confín la iglesia se lo toma muy en serio ¿cuál es el último confín? el confín se va persiguiendo primero en América después se pasa de América hacia Filipinas y todavía desde Filipinas se va pues hasta Japón y en Japón es donde se da el choque el encuentro o el el choque entre unos y otros ¿qué había en Japón entonces? Japón no era era un país desarrollado era un país medieval en su en su estructura pero era un país fuerte tenía básicamente la estructura se componía de por una parte estaba el emperador el emperador que no contaba gran cosa el emperador era una figura más bien casi casi mítica era una figura espiritual pero no tenía no ejercía poder político algo parecido a lo que es ahora mismo el emperador de Japón que no ejerce un influjo real también lo era entonces tenía la sede en la ciudad la actual ciudad de Kioto y por otra parte estaba la palabra posiblemente le suene el Shogun Shogun hay películas y hay novelas con este título el Shogun Shogun era el general en jefe era el hombre fuerte era el político y militar que gobernaba realmente el país durante la mayor parte de estos primeros 30 años del siglo XVII los que gobiernan forman parte de una dinastía que es la de los Tokugawa es una dinastía muy fuerte tan fuerte que prácticamente llega hasta el siglo XX gobernando el Japón entonces tenemos estas dos grandes figuras emperador y Shogun el Shogun tenía su consejo de estado la sede la tienen en la actual Tokio fundan la ciudad de Tokio que se convierte desde entonces en la capital de Japón y luego el país estaba dividido en un montón de feudos un sinfín de feudos más de 200 feudos feudos quiere decir son como provincias son territorios que tienen están encabezados por un señor que teóricamente manda tiene dominio de vida y de muerte sobre toda la gente de su territorio aunque durante este tiempo de los primeros 30 años del siglo XVII las cosas están cambiando y esto es importante están cambiando en el sentido de que los Tokugawa sobre todo esta dinastía tan fuerte está comenzando un proceso de unificación del país que va en definitiva va a convertir el Japón en el gran país o la gran potencia la potencia mundial que ha sido que es incluso incluso ahora hasta el punto pues de que podían mover y remover a los señores feudales según les obedecieran o no les obedecieran tenían y esto como una curiosidad un sistema de chantaje por así decir que les va a parecer muy curioso cada señor feudal tenía que residir en su lugar de origen en su feudo pero la esposa y los hijos residían en Tokio con lo cual si no obedecía el señor pagaban las consecuencias la esposa y los hijos no tenían más remedio que el señor feudal obedecer y todos los años tenía que subir a Tokio y rendir cuentas y recibir instrucciones gracias a esta técnica digamos tan poco sofisticada pero tan tan eficaz se consiguió unificar el Japón entonces esto por lo que se refiere al panorama político desde el punto de vista religioso el Japón era un país como lo es ahora todavía hoy budista había dos religiones fundamentales el budismo y el sintoísmo y contra estas religiones a veces literalmente tuvieron que luchar los los misioneros empezando por el mismo San Francisco Javier paso ahora a dar una explicación sobre la orden en este en este momento en estos primeros 30 años del siglo XVII tengan en cuenta que los mártires la mayor parte de los mártires mueren en 1630 1632 Magdalena Nagasaki 1634 tenemos pues en esos primeros 30 años es cómo era cómo era la orden por qué la orden llegó tan tarde podemos decir por qué no fue antes conocen que la orden nace el año 1588 como tal orden se desgaja por así decir de como una fundación dentro de la provincia de Castilla en el capítulo de Toledo en España de ese año 1588 y nace en principio para llevar una vida recogida pero una vida recogida que no se entendía exactamente como la entendemos nosotros hoy de estar dedicados permanentemente a la oración y al retiro el ideal misionero está presente entre las entre los recoletos de la primera hora desde el primer momento como estaba presente estaba empapando la vida de la iglesia de entonces era un fervor visional justamente por esto que estoy tratando de explicar de que se están descubriendo nuevos territorios hay que conquistarlos no solamente para la corona sino también para para Cristo y para la iglesia y entonces todas las fuerzas vivas de la iglesia se vuelcan hacia la misión y también lo hacen los agustinos recoletos como no podían ser menos parece ser que es el año 1603 estamos en 1588 hasta 1603 en esos 12 15 años son son años de asentamiento de hacer algunas fundaciones de estar a veces pues en en pugna con los agustinos el malentendidos de ir asentando una una base de médica incluso de religiosos bueno ya para 1603 a uno de los primeros recoletos al padre Juan de San Jerónimo que le había caído en gracia al al rey al emperador se le ofrece la la sede episcopal de San Cristóbal de las Casas en el actual México él por lo visto no tenía muchas ganas de ser obispo o dicen que por razón de humildad lo cierto es que convenció a a Felipe II o pidió que a cambio de ser obispo le diera le ofreciera en vez de este premio le ofreciera la posibilidad de que sus frailes pudieran salir para la misión y efectivamente enseguida consiguió que se le asignara plaza para Filipinas directamente y el año 1604 hizo la solicitud de él y para el 1605 ya le dan la respuesta afirmativa y el 1606 sale la primera misión que hace el recorrido que tienen en este en este mapa partiendo de de Cádiz por las Islas Canales hacia Veracruz luego de Veracruz se va a la actual Ciudad de México y allá se espera a que salga el Galeón de Acapulco ya en la costa pacífica que irá hacia Filipinas esta ruta es la que sigue la primera expedición y la que siguen las ciento iba a decir las 140 las 140 expediciones que van a Filipinas no porque algunas de ellas las del siglo XIX ya estaban abiertas otras rutas pero la mayor parte de las expediciones de Agustino Recoletos que van hacia Filipinas tienen que seguir esta ruta por fuerza pasando siempre por México no para detenerse en México o para detenerse lo mínimo por eso se establece el hospicio de México un poco más tarde para que a veces tenían que esperar allá durante meses pues para que estos meses o años tuvieran un lugar decente donde recogerse hasta que saliera el Galeón camino de Filipinas entonces la primera expedición llega a Filipinas en 1606 y luego desde 1606 hasta 1623 que es cuando se consigue dar el salto a Japón los Recoletos estamos en Filipinas pues tratando primero de asentarnos mínimamente de atender de asentarnos primero en la ciudad de capital ya de Manila eran los primeros diez frailes y luego de ir abriendo algunas misiones las que se les van concediendo primero en los alrededores de Manila y luego en partes ya más lejanas y peligrosas pero siempre con la mirada puesta en China y Japón porque como digo el último confín para ellos no era Filipinas ni para ellos ni para nadie era incluso más allá China y Japón solamente pueden permitirse el pasar a Japón cuando el año la expedición la quinta expedición de de Recoletos llega a Filipinas donde hay un grupo ya un poco más grande de frailes y tienen cuentan con un número suficiente que les permite no solamente atender las misiones que ya tienen en el norte y al sur de Filipinas sino pueden mandar dos misioneros a Japón que son los dos que ya he mencionado Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio que salen del norte salen a escondidas disfrazados de mercaderes porque en Japón ya sabían el año anterior había habido una matanza tremenda de gran martirio que llamaban de cristianos y la persecución estaba desencadenada desde mucho tiempo antes entonces saben que no pueden ir como misioneros parten del norte de Filipinas disfrazados de mercaderes en una nave de chinos y llegan el 20 de junio llegan a Japón cuando ellos llegan a Japón cuando ellos salen estamos ahora celebrando o empezando a celebrar el centenario de la provincia de San Nicolás de Tolentino la provincia de San Nicolás de Tolentino no existía todavía a pesar de que estemos celebrando el cuarto centenario puede parecer un poco un poco chocante porque digo el 1623 la provincia no existía todavía cuando pasan los dos primeros mártires a Japón ellos no saben que hay provincia de ninguna de hecho en Japón lo primero que piensan es fundar ellos mismos una provincia son dos raíces y ya piensan fundar una provincia aparte la provincia de San Nicolás se llega a fundar de hecho en Filipinas al año siguiente 1624 en 1623 llega a Filipinas después de más de un año de navegación haciendo toda esta ruta llega la documentación de Madrid donde se les dice que la Santa Sede ha decidido que se haga una congregación con cuatro provincias y que una provincia va a ser la de Filipinas pero los pobres estos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio al principio las primeras cartas escriben dicen al vicario al vicario de Filipinas ya después de unos meses ya empieza a escribir al provincial y un último una última indicación sobre lo que es este tiempo dentro de la orden bien se está estamos asentándonos en Filipinas empezando a asentarnos también en Japón empieza a funcionar la provincia de San Nicolás de Torentino como tal puede parecer que es una semilla de poca importancia pero es el momento en el que quizá hay más mártires de toda la historia de la orden y doy simplemente y con esto termino yo doy tres datos el 1630 32 y 34 tenemos estos martirios de Japón que ya iremos desglosando en charlas posteriores en 1629 del 1629 del 1629 al 32 hay mártires en Colombia evangelizando a los indios del Urabá del Chocó y en 1634 hay también un grupo de mártires en el sur de Filipinas asesinados por los lo que se ha llamado tradicionalmente moros los maometanos los musulmanes del sur de Filipinas son distintos fraires varios que mueren en distintas circunstancias en distintos momentos pero dentro de una misma corriente diríamos entonces y bueno y siempre dejo un poco al margen a Malvarea de Nagasaki en 1634 tendríamos pues desde 1629 a 1634 en tres lugares distintos del mundo tienen lugar pues distintos episodios de martirio y testimonios incluso escritos que iremos pues espero saboreando un poco en próximos días comienzo con el tema que tenía pensado para hoy pensaba ponerles aquí un un esquema elemental pero no ha sido posible con todo el esquema es muy sencillo yo haré una pequeña introducción y luego hablaré en conjunto de los marques japoneses japoneses de nacimiento y de raza estos a estos mártires que son los primeros que mueren los dividiremos en dos grupos primero el grupo más amplio de 67 mártires seglares casi todos que mueren juntos el 27 de 28 de septiembre de 1630 y luego en un segundo bloque en un segundo grupo mucho más reducido los tres mártires recoletos religiosos que mueren un mes más tarde en octubre de ese mismo año y mueren en otra ciudad distinta comienzo con un párrafo de Francisco de Jesús Francisco de Jesús es de los dos misioneros el que hace de superior el español por entenderlo saben que hay un español y un portugués Francisco de Jesús es el español y el portugués es Vicente de San Antonio dice Francisco de Jesús en una de sus cartas que dirige al provincial confieso le hace una confidencia una atención confieso Padre Nuestro que hasta llegar a este lugar se refiere a la cárcel retorció muchas veces la oreja quiere decir que como hacemos nosotros a veces con los niños un poco discolos que le retorcemos la oreja para llevarle por donde queremos él se torció a sí mismo la oreja se arrepintió quiere decir por haber venido a esta tierra por andar de ordinario luchando con el temor de perderme con las ocasiones que el demonio y mis miserias me ofrecían muchas veces temió que el demonio le perdiera y por eso se arrepintió de haber llegado al Japón mas por quitarme nuestro señor de tantas congojas y trabajos más espirituales que corporales permitió el señor que el tirano diese conmigo y me arrinconase en este estrecho y santo lugar permitió el señor que me encarcelaran que me capturaran y me encarcelaran a mí tan digno de él de la cárcel cuanto digno de mil infianos y sigue pero después que me vi aquí y más con las primicias esta es la frase que quiero subrayar más con las primicias que nuestro señor ha tenido por bien de dar a nuestra religión a nuestra orden quiere decir doy ya por bien empleada mi venida las primicias de la cosecha que acabo de recoger justifican y premian con creces el haber todos los sufrimientos que he pasado y el haber venido yo aquí a Japón se refiere pues a que acaban de venir que son el primer grupo de mártires que son los 67 ¿por qué empezamos por este grupo por los 67? empezamos precisamente por eso porque son las primicias porque son los primeros las primicias son la primera realidad y al mismo tiempo también garantía de una cosecha que viene después también porque como acabamos de ver son el orgullo de los dos misioneros Francisco y Vicente si prescindiéramos de ellos les quitaríamos su principal corona de gloria también porque son como el paisaje en el que tienen sentido los beatos sin estos sin toda esta gente los beatos quedarían como fuera de contexto como arrancados del terreno donde han crecido como desencarnados quedarían sí muy espirituales muy espiritualizados pero su realidad quedaría falseada también me interesa insistir creo yo que nos interesa a todos porque sí son muchos y son laicos la mayor parte de ellos que muchas veces presentamos ante todo a los religiosos y nos olvidamos de los laicos y también y esto lo quiero destacar especialmente porque sin ellos no conoceríamos mucho peor a Magdalena de Nagasaki de Magdalena de Nagasaki tenemos ya lo dije el otro día muy pocos datos entonces podemos imaginar y tener la certeza incluso de que Magdalena se desenvolvió entre gente como esta que vamos a presentar hoy que su misma familia era como estas familias que vamos a encontrar el día de hoy y por tanto podemos de alguna forma rellenar los vacíos de la vida de Magdalena de su vida porque el martirio lo tenemos un poco detallado pero de su vida apenas sabemos nada pues podemos imaginar más fácilmente cómo era su vida dicho esto que son los prolegómenos entramos ya a hablar de estos 67 primeros mártires estamos en 1630 desde hace 10 meses Francisco y Vicente se hallan presos no en Nagasaki sino en una ciudad próxima a unos 30 kilómetros al norte de Nagasaki que se llama Omura que es diríamos la segunda ciudad en importancia para los cristianos casi los que no mueren en Nagasaki de los mártires mueren en Omura al menos con muchísimos de ellos están en una especie de jaula los mártires en una especie de jaula hecha de palos que comparten con otros tres religiosos en una jaula relativamente pequeña están cinco religiosos los dos Agustinos recletos el español y el portugués hay un Agustino mexicano Bartolomé Gutiérrez hay un jesuita japonés y hay un hermano franciscano un sacerdote franciscano este español otra jaula más grande a una poca distancia de esta donde están los religiosos encerrado a veintitantos oscilan según el momento en que miremos porque van entrando y van saliendo pero vamos a contar con unos en principio unos veintitrés en realidad son normalmente algunos más que por lo general los han capturado en el momento en que han capturado a los mártires a nuestros dos mártires o sea son las personas que se han ido tropezando a medida que andaban buscando y consiguiendo localizar y capturar a Vicente de San Antonio y a Francisco de Jesús bien el día veintiséis de septiembre lo creen percibir por lo que les parece detectar creen que el martirio es ya inminente por lo que actúan en consecuencia según la práctica común a todas las órdenes lo que hacen Francisco de Jesús en su calidad de prior da el hábito de hermano de hermano de la orden a tres a un tal Pedro a un tal Luis y a un tal y a otro Luis y de ello levanta acta un acta formal en pocas líneas pero un acta formal que certifica también está dando como testigo su compañero Vicente de San Antonio lo afirman los dos el acta y otro tanto hace con los veintitrés hermanos terciarios terceros decían en aquel tiempo que allí renueva sus promesas y también redactan el correspondiente certificado que igualmente firma Vicente esto el día veintiséis de septiembre y efectivamente como habían previsto dos días más tarde estos cristianos japoneses son sacrificados el veintiocho el veintiocho de septiembre en las afueras de esa ciudad de Humura unos son quemados vivos otros son decapitados la decepción se la llevan los misioneros que creían que les iban a martirizar con ellos y sin embargo tienen que seguir todavía dos años más en aquella jaula o en una parecida voy a hablar ahora un poco de las listas de los nombres que elaboran de los nombres de todos estos mártires que elaboran los dos misioneros Francisco y Vicente no se deprimen porque hayan llevado hayan asesinado hayan quitado la vida a estos compañeros y amigos suyos a los que debían tantos beneficios al contrario están orgullosos de ellos para ellos como hemos visto ya por el texto primero de Francisco son un título de gloria son un éxito y por tanto se ponen a trabajar inmediatamente para que no se pierda la memoria de todos esos mártires a los que consideran su familia hijos suyos como dirá Francisco y a pesar de la vigilancia están en una jaula están vigilados por varios centineras tienen prohibido escribir en teoría no tienen con que escribir en realidad se las han ingeniado y pueden escribir a pesar de todas las dificultades que encuentran en un par de días consiguen elaborar una lista con los nombres de los mártires y en esa lista van los nombres van el lugar de procedencia de los mártires el pueblo de cada uno el parentesco que tienen unos con otros la forma de martirio que han sufrido y el lazo que tienen con la orden si son hermanos si son terciarios es la lista de que se publica en la primera en la carta número 14 si tienen el libro mío que está dirigida al provincial y firmada también por los dos religiosos un documento oficial que consiguen que llegue hasta el provincial esta lista forma un bloque con los dos certificados que he mencionado antes certificado de haber hecho haber dado el hábito a tres manos y haber dado también el hábito de terciarios a 23 terciarios y no se conforman con hacer solo una lista hacen copias un recurso que normalmente tenían el correo era más que inseguro el correo no existía tenían que mandar los mensajes como de contrabando y entonces para conseguir que una copia llegara al destino hacían varias de las cartas y en este caso de las listas hacen varias copias hacen versiones de la misma lista para ser enviadas por conductos distintos una se la dan a una persona un portugués que llega ya disfrazado para confesarse otros la dan a un centinela que le han dado una cantidad de dinero y otros la dan a quien puede con la idea de que alguna lista consigan que llegue a Manila en definitiva era como he dicho el procedimiento habitual y se trataba siempre de que llegara a Manila la única forma de conseguir era haciéndolo llegar a manos de mercaderes portugueses que después ocultamente podrían sacarlos de Japón efectivamente sabemos de dos de estas copias que llegaron una a Macao Macao era la sede Macao está actualmente en la costa de China junto a Hong Kong y era la sede la ciudad portuguesa entonces una sabemos que llega a Macao y otra llega a Manila las dos las llevan mercaderes o soldados portugueses y sobre estas listas se pueden asentar en los procesos de canonización inmediatamente en los dos lugares se presentan al tribunal eclesiástico para que se levante a acta e intentar empezar un proceso de canonización de las personas que figuran en estas listas y hay una curiosa cuarta copia que ha tenido un cauce sumamente curiosa esto es realmente algo chocante la ha transmitido a sus superiores de Roma el jesuita Cristóbal Ferreira posiblemente algunos o muchos de ustedes han visto la película Silencio de Martín Scorsese y si no pues siempre es recomendable aunque hay algunas escenas un poco un poco crudas bueno esta película se basa en que dos jóvenes jesuitas van a Japón buscando a otro que había sido jesuita y que había apostatado metido al tormento no había resistido y había apostatado bueno este apostata había sido superior a los jesuitas en Japón y este es Cristóbal Ferreira siendo superior de los jesuitas un año antes de que lo capturen y lo someten a tormento y apostate ha conseguido que le llegara una lista de estas posiblemente se la ha entregado el jesuita que estaba preso con los recoletos y el jesuita Cristóbal Ferreira la manda consigue que llegue hasta hasta Roma bien hay una una lista de estas varias hay una lista que yo llamo la lista bonita que quería haberse la enseñado en en pantalla porque es bueno si se la enseñara seguramente les parecería un poco decepcionante pero realmente digo porque pues se ve ahora mismo la vemos casi como si lo hubiera hecho un niño es una cosa en parte porque el documento ya después de tanto tiempo pues está muy bastante deteriorado a pesar de que lo tenemos restaurado pero sin embargo si nos imaginamos cómo se redactó este documento vemos que esto es obra de una persona que en muy una mano tenía como decía antaño una pluma de pendorista era dibujante hace unos recuadros unas líneas no tenía ya ni reglas ni nada con qué hacer esas líneas y el diseño que hace de las letras e incluso algún dibujito pues lo hace con todo cariño con todo mimo esta es una lista especialmente hecha diríamos para hacerla llegar a Manila y gracias a Dios esta lista la conservamos una lista a tres columnas en la que va dando los hombres como digo de todos los mártires los nombres los corresponden a a todos y cada una de las personas que son martirizadas los va distribuyendo por pueblo según su procedencia en muchos casos son matrimonios lo va indicando hay 17 matrimonios o familias enteras hay 20 hijos niños y niñas hay bastantes niños niños de edad de los que suele especificar la edad por ejemplo hay que Juan su hijo de 7 años Pedro su hijo de 5 años hay 3 niños de 5 años muertos decapitados hay 5 de menos de 10 y 2 de menos de 15 uno de ellos es alanceado es la única excepción dice un tal Cristóbal que fue alanceado no sabemos por qué inmediatamente después de muchos nombres en esa lista se indica lo que parece un oficio dice fulanito remero en concreto del pueblo de Mie pueblo que es del que más mártires hay hay 6 remeros sabemos que son los 6 que transportaban que llevaban en la barca a Vicente de San Antonio a otra islita un poco lejana donde le capturaron a los 6 remeros los encontraron cuando llegaban de vuelta los capturaron y luego los condenaron a todos a muerte claro hay caseros también caseros son los que daban acogida a los misioneros llegaban al caer de la tarde durante el día por la noche atendían a los fieles a altas horas de la madrugada celebraban misa confesaban etc y luego estaban allá escondidos a veces en falsos tabiques en fondos de armarios como buenamente podían pues a 12 de estos caseros casi todos son caseros de Vicente de San Antonio también los capturan y los martirizan hay un dueño de una barca etc después la causa del martirio por ejemplo se dice que Miguel ha sido condenado a muerte por haber hecho de remeo etc después detrás de cada nombre figura una letra que al final explica Vicente dice Vicente que es el que dibuja esta lista los que llevan una F muchos de ellos al final llevan una F escrita F de fuego fueron quemados vivos de dos en dos y los que llevan una C quiere decir cortados cortados en el sentido de decapitados por lo general los matrimonios que daban alojamiento los caseros eran quemados vivos mientras que los niños eran degollados los remeros también fueron degollados y hay también otros signos hay tres por ejemplo que llevan un asterisco una pequeña estrellita que quiere decir religiosos son los tres a los que se les ha dado el hábito los tres que progresaron como Agustino Recoletos dos días antes del martirio y hay otros tres otros 23 perdón marcados con una cruz significa que ingresaron en la fraternidad seglar y también pertenecen a la familia Agustino Recoleta el resto hasta los 67 todos murieron miembros dice de la cofradía de nuestra señora de la consolación todos eran pues cofrades de esta cofradía tenía aquí algunos casos especiales para simplemente entre varios posibles porque si no vamos a andar apurados de tiempo me refiero leyendo un texto de de Francisco de Jesús me refiero a un caso que les produjo mucho dolor el caso de varias personas ellos no sintieron no sintieron que sus amigos y bienhechores fueran martirizados como no lo sintieron tampoco los martires no imaginemos que iban al tormento a rastras perfectamente podían haber apostado y se habrían librado del martirio ellos van contentos como veremos después en la segunda tanda van contentos al martirio porque lo consideran un triunfo es la victoria y es el lo que llevaban tanto tiempo de alguna forma esperando lo que les apena a los misioneros lo que despesa es lo que dice en este texto que leo literalmente luego al día siguiente estamos en enero en el mes de enero de 1630 dice con cierta ironía Vicente nos dieron las Pascuas nos desearon las felices Pascuas de Navidad a comienzos de enero fue las Pascuas que les desearon fue de esta forma ya digo que es una ironía les comunicaron los perseguidores que a los niños que habían entrado de principio fueron entregando a algunos vecinos de esta ciudad para que los proveasen algunos niños se los entregaron a familias gentiles o gentiles o renegados dice para destetarles de la leche dulce de nuestra santa fe católica y añade asimismo habían tenido presas a 10 o 12 muchachas dice con una palabra hermosa doncelluelas de Hiroshima la isla donde habían capturado a Vicente y a otras recién casadas de Mie otro de los pueblos que a estas las hicieron esclavas aquí llegó nuestro sentimiento a lo que se puede significar considerando a aquellos angélicos que ayer cantaban cuando íbamos a sus pueblos con nosotros salmos e himnos con que recreaban el espíritu y dábamos como bien empleado el bajo padecimos viéndolas cantar a coros y sus almas sinceras cual palomas sin hiel ese es el recuerdo que tienen de aquellas niñas de verlas ahí esclavas de un tirano que solo pretende tiralizarlas cuerpo y alma y lo que más debe llorar es ver que a las de mejor gracia las más guapas a las más hermosas comidos del interés las venden a gente ruin y bellaca que solo intentan ganar con ellas y las compran para ponerlas en casas públicas y termina el beato aquel no que plantará el corazón de dolor para que remedie dios nuestro señor por su gran clemencia y misericordia mire estas cosas con ojos de piedad y a todos nos dé y comunique su divina gracia para que en pos confesando de su santo nombre salgamos del mar alterado de este miserable mundo bien esto es diríamos la pena la gran pena que tienen respecto a los niños a estas parecitas o a estas recién casadas que prostituyeron o que entregaron en las manos cuya suerte desconocemos hasta aquí el primer grupo de los mártires del año 1630 paso ahora ya al segundo grupo perdón sí que es el del día 28 de octubre que es el de los tres beatos beatos estos ya declarados como tales por la iglesia y comienzo también con un texto de Francisco de Jesús dice refiriéndose a ellos hay mis santos hermanos como os tengo mil envidias a cuán bien os han oído los trabajos y muerte padecidos por un tan buen Dios y Señor que tan colmadamente os ha pagado y hay de mí que fui ministro de que rocéis de más gloria por el santo hábito y profesión que os di hay de mí si yo no os invito en la muerte y fruto de ella hijos míos y santos hermanos y padres míos confío mucho mediante la misericordia y bondad de nuestro buen Dios y Señor por vuestros ruegos e intercesión que como nos gozamos juntos en la conversación y prisión os he de imitar en la muerte y fruto de ella para saber quiénes son estos tres personajes tenemos que ir a la fuente y la fuente es el propio Beato Francisco que una y otra vez deja constancia de sus nombres en cartas a prior provincial de Manila no hay que olvidar que Francisco es el superior de la misión de Japón por lo que de alguna forma se puede decir que estas son comunicaciones oficiales los 67 de los que acabamos de hablar habían sido martirizados en las afueras de Omura ciudad donde siguen presos casi casi solos los beatos Francisco y Vicente pero no eran los únicos prisioneros unos 30 kilómetros al sur de Omura en Nagasaki hay un segundo grupo al que se refiere Francisco en carta al provincial del 25 de octubre acababa de enviar el listado de los martirizados en Omura especificando su lugar de procedencia parentesco sin modo de martirio como hemos visto y añade en Nagasaki están hoy presos otros 15 con los cuales están nuestros doyukus a quienes he dado el hábito de hermanos legos y están ya profesos espero en nuestro señor moriremos todos juntos si Dios quiere tiene la esperanza de morir junto con los que están en Nagasaki al día siguiente 26 de octubre vuelve a escribir y vuelve también a recordar a estos que están en la ciudad de Nagasaki y lo mismo vuelve a mencionar ya el 23 de octubre anunciando que efectivamente los de Nagasaki han sido martirizados dice ya escribía vuestra reverencia se refiere al provincial como a 28 de septiembre de este año de 1630 habían padecido martirio en esta ciudad de Omura 67 personas entre hombres mujeres y niños el primer grupo al que nos hemos referido ya quedando entonces en Nagasaki presos nuestros doyukus ya hechos religiosos y profesos lejos y da los nombres el hermano fray Pedro fray Agustín y fray Lorenzo y tres hermanos terciarios de los que da también los nombres todos los cuales anuncia ahora con otros cuatro y en total diez fueron degollados por odio a Cristo a 28 de octubre de este dicho año en la ciudad de Nagasaki extramuros en el lugar acostumbrado y luego en otras cartas posteriores también vuelve a referirse a ellos la documentación pues sobre ellos es variada es segura porque es de primera mano es el propio Francisco superior el que oficialmente da los nombres y certifica que han muerto estos estas personas estos que él llama doyukus el sábado pasado ya expliqué un poquitín lo que significa este término japonés que es un término técnico pero que si leemos algo sobre mártires de Japón aparece continuamente doyukus es el catequista ya comenté entonces como los misioneros occidentales casi todos ellos al menos en una primera época no llegan a dominar suficientemente la lengua japonesa por lo cual tienen que echar mano de gente del lugar personas que al mismo tiempo estén ilustradas que puedan enseñar que no solamente repitan el catecismo sino que puedan explicar con un poco de profundidad la doctrina que puedan responder a dudas y preguntas e incluso que tengan un cierto prestancia personal y hasta una cierta clase social esto es importante decía la semana pasada en una sociedad tan estratificada como es la del Japón y estos tres doyukus y otros que hay pues eran de este tipo posiblemente añado ahora posiblemente su rayo porque no lo sabemos con seguridad Margarita Magdalena Nagasaki quiero decir era también una persona de esta característica aunque habría que ver si hay muchos más casos de este estilo tratándose de mujeres esto de momento lo dejamos y ojalá podamos aportar un poco más de luz el último día que es cuando pienso hablar de Magdalena lo que nos interesa destacar en este caso es que estos tres Pedro Lorenzo y Agustín son como ha dicho Francisco y ha certificado ante el provincial son agustinos recolejos han profesado han recibido el hábito de esto tenemos la certeza más absoluta la cuestión es saber cuándo pudo o pudieron recibir el hábito en qué momento cuando Francisco no da detalles él habla así en un pasado impreciso tengo dado el hábito de hermanos legos y ya tienen hecha profesión ya hemos o ya hechos religiosos y profesos legos pero no dice ni en qué momento ni nada ciertamente que estando ellos en Nagasaki estos profesos estos tres dos yukus estos tres catequistas están en Nagasaki los los superiores religiosos que son los que tienen que dar el hábito están en Omura entonces no puede la entrega del hábito no puede ser en el periodo de tiempo en que están separados o sea no puede haber ocurrido esto entre el diciembre de 1629 y el 28 de octubre de 1630 tiene que haber sido antes quizá y casi por fuerza en unas semanas dos tres semanas en que coinciden en una cárcel de Nagasaki en cuanto son capturados coinciden en una cárcel de Nagasaki en Nagasaki había dos cárceles una que es la cárcel más famosa que aparece siempre Cruz Machi la cárcel de la cruz porque había sido una iglesia de franciscanos y esa se convirtió en cárcel y luego está la cárcel del palacio del gobernador por así decir y a nuestros mártires tanto a los religiosos como a los los yucos a los catequistas los tienen juntos durante un tiempo en esta cárcel del gobernador y tuvo que ser por fuerza aquí en este lugar la escena nos la tenemos que imaginar y tuvo que ser muy emotiva más emotiva sobre todo porque casi con certeza al mismo tiempo dieron el hábito los dos superiores agustinos el agustino recolecto a estos tres mártires de los que estamos hablando a estos tres mártires nuestros el agustino mexicano Bartolomé Gutiérrez que era el superior que también da el hábito a otros y también está en la misma situación y también estaba en esa misma cárcel pero esto como digo nos lo tenemos que imaginar pero podemos decir que casi no cabe otra posibilidad nos falta saber quiénes son estos estos personajes yo vamos no puedo tampoco extenderme mucho y aunque quisiera tampoco creo yo que hay mucho que decir basta decir que dos son catequistas de Vicente y uno es catequista de Francisco Vicente que era portugués como he dicho ya muchas veces se desenvuelve en el entorno de Nagasaki que es donde está digamos es la ciudad portuguesa y a él le resulta fácil valerse de amistades quizás hasta de parientes o paisanos portugueses que le ayudan le esconden le llevan le traen le hacen todo tipo de favores y en los tres años que está evangelizando en Japón está en ese entorno de Nagasaki disfrazándose muchas veces porque él era un experto los dos misioneros Francisco y Vicente tienen que aprender a disfrazarse pero Vicente era un artista para esto entonces consiguió estar durante todo ese tiempo en Nagasaki en la ciudad o sobre todo por los montes Francisco sin embargo no sabemos muy bien por qué pero hay que pensar que porque se encontraba un poco desambientado al menos esta razón ha de influir porque estaba un poco desambientado siendo castellano decían ellos entonces español en todo en todo este ambiente japonés o yo perdón en este ambiente portugués quizás se encontraba un poco fuera de lugar por eso se va al norte del Japón con una expedición de franciscanos y allá está pues en la mayor parte del tiempo de estos tres años está más de dos años está al norte de Japón entonces uno de los ayudantes suyos de los catequistas que luego regresa al sur con él es es del norte de Japón entonces de los tres beatos religiosos agustinos recoletos de los que estamos hablando dos son del entorno de Nagasaki y el otro es de la zona norte pero no interesa tampoco que demos muchos más detalles más bien quiero ir con un poco más de calma describiendo cómo es el martirio de de todos de este grupo de mártires que está en la cárcel de Nagasaki los tres agustinos recoletos ya lo he dicho no estaban solos en la cárcel de Nagasaki habían estado hasta 15 personas ahí según dice Francisco pero en este tiempo de octubre del año 1630 están ya solo diez junto con estos tres junto con Pedro Agustín y Lorenzo están otros tres japoneses del grupo que atificó en 1867 Pío IX estos tres relacionados con Bartolomé Gutiérrez con el Agustino mexicano que son uno simplemente a mencionar uno porque le tenía mucho cariño es el que él llama Juanico un tal Juan Mucuno Chozaburo que es el principal este y otros dos entonces ya tenemos tres agustinos recoletos y tres religiosos agustinos a estos tres Bartolomé les da también el hábito más luego hay otros tres terciarios Agustino recoletos Sebastián Pablo y Juan son nueve más un décimo detenido por haber dado cobijo al jesuita que está con Vicente y con Francisco en Omura al Beato Antonio y Shira todos ellos llevaban en la cárcel casi un año recibiendo continuas amenazas y ofertas ofertas pues para que apostataran pero se mantuvieron firmes hasta que por fin llegó la sentencia que recibieron de rodillas esto es muy frecuente y casi casi una constante en los mártires del Japón y sabemos también que en otros momentos de la historia es la casi la posición en que el mártir recibe la noticia porque está recibiendo una gran una enorme gracia de Dios la gracia mayor que un cristiano puede recibir también recibieron las felicitaciones tanto de portugueses como de japoneses en las cárceles estaban aislados pero por allá desfilaba mucha gente todos bajo cuerda todos sobornando a los carcereros pero desfilaba mucha gente y toda esta gente considera también un triunfo el triunfo de los mártires como propio y les les felicita por la tarde de ese día son sacados camino del lugar estamos en Nagasaki el lugar que se llama de los santos la colina de los santos la colina Nishizaka lugar habitual de los mártirios la noticia ya era pública y el recorrido estaba atestado de curiosos y devotos los presos son los diez que he mencionado condenados por cristianos y colaboradores de los padres como regón la banderita que según la costumbre le colocan a cada uno en la banderita en japonés estaba escrito mueren por haber recibido la fe de Jesucristo y no quererla dejar y había un décimo condenado a muerte por ladrón todos llevan su hábito religioso nuestros tres beatos llevan el hábito recoleto con capilla corta y Juanico y los otros dos agustinos llevan el hábito agustino con capilla un poco más amplia otro tanto hacen los terciarios de una y otra rama que también llevan su hábito sin capillas y por lo que dicen un hábito llegaba hasta las rodillas el ladrón no lleva hábito lleva un kimono blanco si durante meses habían estado en la prisión cantando y predicando esto nos lo dicen los testigos ahora lo hacen con más motivo y mayor entusiasmo cantando a voz en cuello y aprovechan también para dar a conocer su instituto la orden a la que pertenecen hay varios testigos portugueses que recuerdan como uno de los que vestían hábito recoleto se dirigió a ellos presentándose y les dijo yo soy hermano de San Agustín obviamente dicen los testigos portugueses lo dijo en lengua en su lengua japonesa y añade que este testigo bien entiende era portugués que llevaba traficando allá durante años y habían aprendido japonés y le entendieron a a este hermano yo soy hermano de San Agustín sabemos por otras informaciones que el mártir en cuestión era el terciario agustino recoleto Juan el aboroto que se forma por las calles de Nagasaki es enorme altera el orden público hasta el punto de que los carceleros deciden amordazarlos les abren la boca a la fuerza y les colocan unas sogas atadas a la nuca varios de los portugueses lo hacen notar empleando la misma curiosa palabra a mí me ha llamado mucho la atención la palabra que usan y la usan casi todos es mecate yo esto lo había oído a los mexicanos y a personas de otros lugares de América pues se ve que en Japón se usaba también dice llevaban unos mecates en las bocas a modo de freno así iban amordazados pero eso no les impide traslucir el contento que les iluminaba los rostros otro detalle que repiten los testigos es el de la prisa con que hicieron el recorrido alguien da a entender que la provocaban los guardias con objeto de poner fin cuanto antes a lo que en definitiva era una manifestación pública de fe pero son más los testigos que la atribuyen a los propios presos ansiosos por llegar la expresión que repiten varias veces es que iban dice uno como a porfía de quien había de llegar primero tienen prisa por recibir el premio por recibir la medalla de hecho en cuanto llegan al lugar se hincan de rodillas y de inmediato se procede a cortar desde la cabeza a ocho de ellos todos mueren dice Ferreira de Ferreira el apóstata jesuita apóstata de la película de silencio dice en su crónica que es muy detallada por cierto da detalles que no encontramos en otras crónicas dice todos mueren con los santísimos nombres de Jesús y María en la boca solo hay dos Lorenzo y Juan que no son decapitados para ellos por alguna razón los verdugos tienen reservada una muerte distinta también a golpe de katana a golpe de espada es algo que a los espectadores europeos se les hace muy truculento en concreto algún japonés dice que algún portugués dice que tuvo que retirarse porque le pareció una cosa realmente casi vomitiva pero es una práctica que en Japón era tradicional y que incluso hasta tiempos relativamente recientes se hacía que es lo que llaman el Tameshiviri que es una forma de comprobar el corte de la katana la buena calidad de la katana para eso se servía a veces era de cadáveres a veces era de presos comunes de personas que había que justiciar y también en algún caso pues de de mártires y era dar de un tajo cortarles el tronco normalmente desde el hombro hasta debajo del otro brazo y así es como mueren estos dos mártires Juan y Lorenzo que era el otro ya bueno al undécimo del grupo al ladrón también le cortan la cabeza por si alguien tiene curiosidad lo apartaron un poco y le cortaron la cabeza para clavarla ya sobre una caña y colocarla en el camino junto a otras dos que ya había y luego el cuerpo de este mártir de este ladrón y los cuerpos de los mártires fueron los echaron todos en un hoyo hondo dicen que para este efecto tenían tenían preparado y no sé espero no haberme alargado quería simplemente terminar leyendo una oración de de Francisco de Jesús en una carta en la carta que del 26 de mayo de 1630 es una oración que creo yo que nos puede ayudar a todos sea nuestro señor siempre alabado y glorificado que tan misericordiosamente se ha habido conmigo que en lugar de picar por mis pecados me ha puesto en este lugar entre sus siervos en la cárcel pero como a otros lo da por premio de sus trabajos a mí me lo da por penitencia de mis pecados y supuesto que el señor me lo concedió sin yo merecerlo el don de la cárcel y en definitiva de martirio sea un hombre bendito yo viendo la falta de ministros procuraba esconderme en Japón tenía que andar trasladándose de una parte a otra disfrazado y escondiéndose en las casas porque había pocos ministros pocos sacerdotes viendo la falta de ministros procuraba esconderme más pues el señor me manifestó el señor me hizo que me capturaran yo estoy muy contento de ello quiera su divina majestad sacarnos de aquí para confesar su santo nombre triunfando del tirano y sus espaces es una oración que creo que todos podemos hacer nuestra porque los mártires no ganan solo para ellos sino son ganancia para todos nosotros después de hablar de los mártires japoneses vamos a hablar hoy de los de los misioneros de los mártires europeos que son cuatro varios ya los he citado varias veces y creo que ya retendrán los nombres Francisco de Jesús Vicente de San Antonio y hay otros dos que hoy creo no salen por primera vez que son Melchor de San Agustín y Martín de San Nicolás estos dos que mueren posteriormente tres meses más tarde estos dos son españoles igual que Francisco y mientras que Vicente de San Antonio como ya dije es portugués lo que hoy sería Portugal hay un esquema que creo que nos puede orientar a todos si el moderador nos lo puede poner en pantalla unos puntos muy sencillos que siguen un orden cronológico primero se va a hablar de la infancia y primeros años de Francisco hasta que hasta que le toca partir para el Japón después en un segundo apartadito lo mismo de Vicente después el tercer apartado ahí tienen primer primer apartado Francisco el misionero la vida de Francisco hasta que sale para el Japón segundo apartado Vicente su vida los datos que tenemos hasta que parte también para el Japón luego ya los siguientes apartados son en Japón primero 1623 el viaje tan accidentado que hacen desde Manila hasta Japón después de 1623 a 1629 el apostolado que van haciendo en los distintos lugares de Japón con ese título con esa frase tan expresiva de Francisco de Jesús como liebres huyendo de los galgos luego el quinto apartado 1629 a 1632 que es el tiempo de la prisión de ellos que lo resumo en esa frase también de que no cambiarían la situación suya la situación de miseria de prisión en que se encuentran ni aun por la tiara del Papa luego ya vienen otros dos apartados que son los propiamente dedicados al martirio uno al primer martirio que es el de las aguas sulfurosas de Uncel yo hablo ahí de Spa con un poco de ironía y por actualizarlo de alguna manera después ya el penúltimo apartado último de estos dos primeros mártires que sería ya el del martirio propiamente tal lo que se llama ahí el holocausto y luego un último apartado para pues decir en pocas palabras lo poco que sabemos de Melchor y de Martín 1632 Melchor y Martín bien intenten retener más o menos si no de vez en cuando a lo mejor Fray Javier nos lo puede volver a poner en pantalla para que no nos perdamos para que estemos todos ubicados vamos con el primer apartado Francisco el misionero Francisco de Jesús nace decía que era el español el de los dos primeros es el español nace en la región de Castilla el corazón de España sería un poco al norte de Madrid para quien no conozca de toda la geografía española nace en un pueblecito cuando hablo de pueblecito hablo de un pueblecito de esa zona de Castilla de 200 300 habitantes un pueblecito que se llama Villa Mediana cerca de Palencia a últimos de mayo de 1590 1590 Vicente nacerá también en ese mismo año 1590 Francisco es hijo de labradores acomodados pero labradores que fallecen muy pronto él se queda huérfano enseguida siendo muy niño y pasa a cargo de dos tíos suyos clérigos con los que vive pues siete años en 1607 ya comienza bueno había hecho unos estudios elementales con los tíos y en 1607 comienza lo que serían los estudios superiores ya en la capital diríamos que sería la ciudad de Palencia y allí está estudiando con los jesuitas hasta 1612 1612 pasa a la capital de la región que es Valladolid es una ciudad que hasta unos pocos años antes era la capital de toda España hasta 1606 había sido la capital y lugar de residencia de la corte seis años más tarde ya no estaba la corte la corte había pasado a Madrid la capitalidad estaba en Madrid pero Valladolid pues seguía siendo una ciudad importante y allí había un convento recoleto que se había fundado nueve años antes uno de los primeros conventos de esa nueva orden que es los agustinos recoletos se había fundado en 1603 y Francisco pues no sabemos en concreto por qué pues elige ese convento para entrar religioso hacer el noviciado y vestir el hábito agustino recoleto aquí profesa el 11 de noviembre de 1615 y tres años más tarde es ordenado sacerdote en la misma ciudad de Valladolid los superiores le envían a estudiar a la universidad de Salamanca Salamanca está a poco más de 100 kilómetros de Valladolid y le destinan allá para que haga estudios superiores seguramente con la idea de que pueda dar clases a sus hermanos de hábito en los centros de estudios de la orden Francisco llega a pisar Salamanca pero está muy poco tiempo porque enseguida sabemos que sale para Sevilla y Cádiz ya voluntario para Filipinas tampoco conocemos los motivos exactos los podemos intuir pero no los conocemos de su de su boca los motivos para querer ir a Filipinas después después de un viaje a pie de unas tres semanas llegan a Sevilla y embarcan en Cádiz el día 24 de junio de 1618 hacen la travesía hasta la Nueva España es un viaje muy accidentado en lo que no vamos a entrar en detalles pero están varias veces a punto de naufragar tienen que luchar contra una flota holandesa bueno por fin consiguen llegar a Veracruz y en México tienen que esperar siete meses hasta que zarpe el galeón de Manila que salía de la costa pacífica desde el puerto de Acapulco en este tiempo en estos siete meses Francisco tiene ocasión de ejercitar el ministerio pastoral en dos conventos parroquias agustinos de las cercanías de México del Estado de México el Malinalco y Ocuilan Ocuilan de Arteada allí seguramente pueden quedar todavía algunos escritos quizá algunas firmas de Francisco de Jesús que espero un día consigamos tener o descubrir por fin embarcan en Acapulco el 9 de abril de 1620 y hacen la travesía del pacífico que les cuesta unos cuatro meses llegan a Manila el 16 de agosto imagínense cuatro meses para atravesar el pacífico en un cascarón de nuez el Beato Francisco en Filipinas va a estar solamente dos años y ocho meses y en este tiempo pasa la mayor parte en una región misional la primera región misional que tenemos los agustinos recoletos en los primeros años una región donde quedan los primeros mártires que es muy cerca de Manila relativamente cerca de Manila pero al norte detrás de unas montañas y era una región de podemos decir de poco civilizada por hablar con suavidad que apedrean a los misioneros él allí está como digo un tiempo y después de este podemos llamar noviciado misional él es llamado a Manila en septiembre de 1622 ya con la idea que tienen los superiores de mandarlo para el Japón y de mandarlo a él como superior después de dos años y medio ya ven que es la persona indicada para hacer para encabezar esta misión a Japón con esto dejamos de momento aparcado a Francisco y pasamos a dar también cuatro rasgos de la vida de Vicente el portugués antes de su viaje a Japón si Francisco cuando le llaman para ir a Japón se puede decir de alguna forma que es misionero curtido Vicente en ese momento cuando le mandan para Japón es prácticamente acaba de terminar el noviciado es un recién profeso se entiende así que no se atreva a ser enviado a Japón él no se atreve él dice en alguna de sus cartas que él quería ir a Japón y le pedía al señor que le concediera ir a Japón pero al ver que era un novicio prácticamente no se atrevió a pedir podía ser un novicio pero tampoco era un niño tiene la misma edad que Francisco como ya he dicho él ha nacido también el año 1590 en el sur de Portugal en la costa en la ciudad de Albufeira a unos 90 kilómetros de la frontera española no perdamos de vista que en aquel tiempo Portugal y España estaban gobernados por el mismo rey por los mismos reyes pertenecían eran dos coronas distintas pero de alguna forma eran el mismo el mismo reino por lo cual había pues había sí sus rivalidades pero al mismo tiempo había filtraciones entre unos y entre un reino y otro y sabemos que los de la zona sur de Portugal estaban muy presentes en Sevilla porque era Sevilla donde llegaba a donde llegaba la flota y ahí era donde estaba el negocio y de Sevilla salen también muchos portugueses para América y este es uno de ellos él de su infancia y de su juventud conocemos bien pocos datos fiables casi lo único que sabemos es lo que él nos resume en una frase cuando ya al final de su vida estando en la cárcel le escribe a un compañero compatriota suyo y le dice que vivió y se crió en Lisboa entre sus delicias y ociosidades él fue estudiante en Lisboa seguramente pues un estudiante como tantos otros y no hay que entender que llevara una vida especialmente licenciosa cuando él habla de sus delicias y ociosidades pues la vida del estudiante si sabemos que él se ordenó de sacerdote en Lisboa el 18 de febrero de 1617 hemos descubierto muy recientemente que él estaba al servicio de uno de los obispos del sur de Portugal que llegó a tener un alto cargo en la corte de Lisboa sabemos que pasó a las Islas Canarias por algún negocio podía ser suyo o podía ser del obispo y por lo que fuera desde las Islas Canarias él se embarcó hacia América en concreto hacia México no sabemos por qué motivo se nos dice que en pleno Atlántico le sobrevino una tempestad que hizo temer un naufragio Vicente se encomendó a Dios y le hizo voto de hacerse religioso esto se nos cuenta puede parecer un lugar común y quizá lo sea él no lo dice pero es muy posible que fuera así lo cierto es que de ese supuesto peligro de naufragio salió y salió con vida llegó a México y allí se tropezó con una misión en concreto la quinta misión que pasaba de los Agustinos Recoletos pasaba desde España camino de Filipinas y él se enroló ahí se enroló él y otros tres más se ve que era un fenómeno que se daba con alguna frecuencia cuatro que empezaron el noviciado en México en algún sitio de México lo siguieron en el barco y tras cuatro meses de navegación terminan el noviciado en Manila su profesión y la de un con novicio tendrán lugar en el convento Recoleto de San Nicolás el convento central el convento que solemos llamar de intramuros dentro de los muros de la ciudad de Manila el día 22 de septiembre de 1622 en esta profesión como solía ser habitual está presente toda la comunidad entre la que ya se cuenta muy probablemente Francisco de Jesús Francisco de Jesús muy probablemente asistió a la profesión de Vicente pasamos al tercer apartado que es ya el del viaje a Japón es lo que ahí en ese en el título del apartado se llama viaje de milagros tomando las palabras de Vicente de San Antonio desde hace varios decenios estamos en 1623 pues ya desde hace varios decenios desde desde los años 70 del siglo anterior se puede decir Japón es prácticamente una extensión de la iglesia de Filipinas y justamente en estos meses entre agosto y noviembre de 1622 en Japón ha habido un gran martirio han sido bárbaramente ajusticiados no menos de 85 cristianos la noticia y los detalles llegan a Manila suscitando entre los religiosos una oleada de voluntarios hasta estos años los agustinos recoletos no habían podido pasar a Japón por falta de personal eran pues muy pocos los frailes que había ya pero ahora el año 1622 llega un refuerzo consistente de 22 frailes que llegan de golpe una barcada era la palabra que usaban no sé si se usa en América en Filipinas se sigue usando la palabra barcada para referirse a esto al viaje de misioneros y ya de paso se usa en sentido figurado para otras cosas pero bueno una barcada de 22 frailes y ya la orden se ve en condiciones de inaugurar su misión y son designados para abrir camino a la conversión de este reino dicen los beatos Francisco de Jesús como superior y Vicente de San Antonio la expedición no es solo de los agustinos recoletos la organizan conjuntamente tres órdenes religiosas de las cinco que se mueven en Filipinas durante el primer siglo que son las principales evangelizadoras de Filipinas en este caso las órdenes son franciscanos dominicos y agustinos recoletos tres órdenes que juntan pues cuatro frailes son cuatro frailes de cada una menos de los recoletos que solamente pueden mandar a dos el viaje no se emprende hasta el 28 de abril y resulta una auténtica odisea bueno primero salen a escondidas de Manila y luego salen del norte de Filipinas disfrazados como mercaderes todos no como religiosos y no hay el mapa número dos que quizá podamos ver si con un poco de suerte si lo pone el operador no no sería no sería este el dos que sería camino del Japón ahí es un viaje azaroso en el que en teoría el viaje hacia el Japón tiene como todo un puente de islas el viaje desde Filipinas pasando por unas islas que hay al norte de Filipinas y luego a Taiwán y luego por otra otra hilera de islas que hay en el sur de Japón parece que tendría que ser un viaje fácil en este caso se pierden por el camino por culpa de las de las tempestades no 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 es este no es Javier bueno déjalo ya lo cierto es que terminan dando tumbos por todo el mar de la China están en van a parar a China allá tienen un encuentro que a poco les cuesta la vida si se puede subir un poco más quizás sea este pero bueno este este nos basta incluso según están subieron bajaron un poco más el viaje que tenían que haber hecho si déjalo ahí el viaje que tenían que haber hecho era desde salen de esta punta salen tenían que haber ido hacia por unas islas que hay aquí al norte hacia Taiwán y luego desde Taiwán ir hacia Japón que está hacia esta parte sin embargo las tormentas les van llevando hacia la costa de la China por aquí no saben dónde están están perdidos durante mucho tiempo y luego terminan apareciendo casi sin saber cómo ya en la cercanía del Japón están casi dos meses dando vueltas cuando tenían que haber llegado en unos 20 días por fin llegan a pisar la costa sur del Japón el día 20 de junio de 1623 bien seguimos adelante el apartado cuarto miren el tiempo de su apostolado mientras o antes de ser capturados de 1623 a 1629 son seis años seis años que ellos tienen que están libres por así decir el día 14 de octubre de 1623 ya están en Nagasaki la ciudad de los mártires que es el centro de la cristiandad japonesa aquí tiene la ciudad de Nagasaki que está muy al sur del Japón de momento puede que este mapa puede servirnos como referencia de alguna manera pero las autoridades niponas acaban de expulsar a todos los comerciantes españoles y a todos los que de alguna forma tenían que ver con Filipinas han puesto vigilancia en todos los puertos y amenazan con pena capital a quienes introduzcan religiosos en el país llegan en el peor momento así que el español Francisco de Jesús lo único que puede hacer es subir a los montes y ocultarse allá el padre Bartolomé Gutiérrez el agustino mexicano le da acogida y allá le tiene un tiempo en unas cuevas y ir estudiando japonés como puede totalmente aislado sin enterarse de lo que pasa ni en Nagasaki ni en el país en cambio Vicente al ser portugués puede quedarse en Nagasaki Nagasaki ya lo dije el otro día es la ciudad occidental reservada para los portugueses es el puerto comercial entre Macao en la costa de China y Japón hay un puente que permanece abierto mientras que el puente entre Nagasaki y Manila se ha cortado se ha cerrado permanece abierto solo para los portugueses por tanto la comunicación con Macao y en Nagasaki los únicos occidentales que hay son portugueses unas veces son comerciantes otras veces son militares o son diríamos la representación diplomática con frecuencia son personas que llevan muchos años ahí en Japón que tienen sus influencias que saben moverse y que puede incluso salir a escondidas salir de Nagasaki pero en principio están confinados también como estamos ahora todos nosotros confinados en la ciudad de Nagasaki Vicente es portugués tiene paisanos tiene posiblemente conocidos quizá algún pariente entonces se disimula muy bien con los otros portugueses y puede quedarse en la ciudad de Nagasaki tanto Francisco en el monte como Vicente en la ciudad lo que hacen es dedicarse al estudio de la lengua que es lo primero la lengua que en palabras de Vicente o en palabra de Vicente es terrible es lo único que dice este Vicente que goza de una cierta libertad pero sobre todo era pues quizá más valiente puede comenzar a ejercer ocultamente su ministerio y en la catacumba descubre una cristiandad insospechada por numerosa y por ferviente dice él en una de sus cartas para un padre los jesuitas a los religiosos a los frailes de Japón les llamaban pares padre para un padre para un fraile son pocos cinco mil fieles dice él escribiendo a Filipinas de modo que los sacerdotes no tienen tiempo que perder de día ni de noche pero por otro lado cada calle de Nagasaki es una trampa Vicente está a punto de ser apresado cuando se dispone a celebrar misa él cuenta una vez como tuvo que salir disfrazado de mujer y con otras mujeres que se le juntaron para 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 esconderle salieron camuflándole a él y consiguió escapar por por las justas a duras penas a pesar de la ayuda de paisanos y cristianos consigue escapar de la ciudad para avisar a Francisco que estaba en el monte tan tranquilo ajeno a todo enfrascado en el ambiente del japonés a partir de ahora digamos después de un año más o menos o de unos meses los misioneros van a vivir literalmente no sé si se entiende esta expresión asalto de mata escondiéndose saltando de una mata a otra procurando esconderse en la ciudad cambiando cuando están en la ciudad cambiando de escondite diariamente al anochecer y cuando están en el campo cuidando de no permanecer más de dos o tres días en la misma aldea porque los pueden delatar porque alguien puede darse cuenta de que están muchos de las aldeas a veces son cristianos pero hay otros que no lo son o siendo cristianos como ofrecen buenas recompensas grandes recompensas por denunciar a un religioso cualquiera puede sentirse tentado de denunciarlo como tantas veces ha ocurrido y por supuesto siempre están con indumentaria japonesa disimulando las facciones con la cabeza y la barba rapadas les conocían muy pronto por el pelo no tenían el pelo fuerte que tiene el japonés el pelo este recio o disfrazándose de alguna otra manera cuando se hayan empoblado las primeras horas de las noches de la noche las llenan con la asistencia a enfermos y confesiones y pasada la medianoche o antes del alba celebran la eucaristía o en el grupo de cristianos seguro de manera que al amanecer todo haya vuelto a la normalidad y la casa donde se ha celebrado la eucaristía esté como si no hubiera pasado nada allá viviendo solamente los que viven normalmente y los demás los que han ido de otras casas vecinas pues cada quien en su casa de día solamente se mueven cuando el mal tiempo asegura la soledad de calles y caminos el mal tiempo en Japón es terrible es una zona muy al norte y es una zona de muchas nevadas de unas lluvias intensísimas al menos lo era entonces y los cuando hace mal tiempo nadie se aventura a ir por los caminos solamente algún misionero o algún desesperado ahora bien como ven el miedo no les paraliza al contrario ellos manifiestan gran contento y deseos de padecer esto es una constante en la vida de estos mártires su deseo de padecer no dejan de moverse ejerciendo el ministerio no se esconden simplemente ahí y esperan a que pase el chaparrón sino aprovechan todas las posibilidades aventurándose a que en cualquier momento a la vuelta en el recodo de cualquier camino les puedan detener se preocupan muy especialmente de atender a los enfermos y a los pobres para lo cual recolectan cuantas limosnas pueden esto lo harán también después desde la cárcel espero el próximo día quizá comentar un poco sobre esto porque me parece un aspecto muy interesante en fin vistas las dificultades para ejercer el ministerio que tiene Francisco sobre todo porque él no no tiene la confianza con los portugueses que tiene Vicente Francisco llega un momento en que cree preferible atender el reclamo de misioneros que le piden ayuda desde otros lugares también del Japón y para eso en abril de 1626 se embarca con otros religiosos en concreto con religiosos franciscanos en una azarosísima travesía de más de 2000 kilómetros hacia el norte del país ahí hay un mapa que no sé si podrá ponerlo el asistente el mapa 03 mapa el viaje de Francisco simplemente es prácticamente recorrer todo el Japón cabalgar sobre la costa norte de Japón el viaje lo hace obviamente por por mar como digo son unos 2000 kilómetros y con esto se encuentra él se encuentra en un lugar donde es mucho más cómodo porque no hay una persecución tan tan desatada porque en aquellas latitudes pues los señores feudales o el señor feudal que le toca no era tan 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 exigente o tan no estaba tan comido por el odio como en la zona sur y por otro lado había otros detalles por ejemplo allá la la fisionomía de la gente de esa zona norte era muy mucho más parecida a la occidental de forma que casi podían ir hasta a cara descubierta sin que se dieran cuenta de que eran extranjeros entonces por este motivo francisco está en el norte del japón pues durante más de dos años dos años hasta el verano u otoño de 1628 en que dice francisco ha llamado de mi compañero fray vicente vuelve a Nagasaki 1628 le queda un año de libertad diríamos antes de que lo capturen quiere esto decir que de los años que está en Japón la mayor parte o la parte más provechosa de su apostolado la hace en el norte de Japón donde deja por cierto una cristiandad también pues bastante crecida él habla de haber bautizado a más de 800 personas y donde sabemos que después de salir él inmediatamente después de salir él padece el martirio pues un buen grupo de mártires de la zona donde él estaba que era la la zona a ver ahora se me ha olvidado había una central nuclear que hace unos años estalló ahora mismo se me ha ido el nombre pues era muy próximo a esa central nuclear en el norte de Japón luego quizá me venga el nombre lo cierto es que después de estos dos años ha llamado de su compañero que estaba solo y quejoso a decir verdad de haberse quedado solo en toda la zona sur de Japón Francisco vuelve al sur y ya tenemos de nuevo para finales de 1628 a los dos Agustinos Recoletos de nuevo juntos en el sur del Japón vamos al apartado Fukushima Fukushima la central nuclear Fukushima la ciudad donde está o la zona de la ciudad de Yonetsawa que está muy cerca de Fukushima esta es la central nuclear que hubo una fuga bueno en realidad reventó la central nuclear y todavía aquella toda aquella zona está cerrada no se puede habitar está cerca de la ciudad de Sendai que se ve arriba del mapa y el recorrido que hace sobre este mapa les puedo comentar un poco el recorrido que hace Francisco es por toda la costa norte hasta esta hasta Nigata y desde aquí un poco más al norte todavía y desde aquí ya por tierra hasta esta parte que es donde estaba esta Yonetsawa bien volvemos al al sur a esta parte sur que es el entorno de Nagasaki donde ya va a tener lugar la captura y la prisión de los dos mártires 1629 a 1632 y el título que le había puesto de ni aun por la tiara del papa por fin llega el día esquivado por una parte y por otra parte anhelado lo deseaban con todas sus fuerzas a pesar del peligro les podían capturar en cualquier momento y de hecho están capturando misioneros de otras órdenes casi continuamente a pesar de ese peligro los dos frailes recoletos quieren celebrar juntos la fiesta de San Agustín el año 1629 tras consolarse dice Vicente es la palabra que emplea por fin consiguen verse después de dos años y pico y dice tras consolarse con un encuentro fraterno al día siguiente 29 de agosto de 1629 se separan de nuevo aunque vuelven a verse y consolarse vuelve a decir Vicente a los pocos días ya en el monte porque Francisco le convoca y a pesar de que la la situación era sumamente peligrosa sin embargo consiguen verse y consolarse y la policía mientras va cerrando el cerco en torno a ellos Francisco es apresado el día 18 de noviembre en el monte a unos 60 kilómetros de Nagasaki aquí en este este círculo amarillo que estoy señalando vean que aquí está Nagasaki aquí está Omura ya por si alguien tenía todavía que situarse en Omura van a estar presos Nagasaki es el centro de operaciones siempre y aquí morirán como mueren la mayor parte de los mártires a Francisco se encuentran hay que suponer que por esta zona porque por donde están estos dos círculos sabemos que han estado y por aquí se mueven siempre por los montes piensen que la costa del Japón es una costa muy dificultosa con muchos recovecos y los montes llegan prácticamente hasta la costa en muchos lugares entonces desde este lugar podemos decir que aquí hay una islita que se llama Mie y este es el centro de operaciones desde aquí sale Francisco hacia el norte y desde aquí embarca Vicente hacia una islita que está por aquí ahora no vemos el otro circulito que es donde le capturan a él claro la policía ha ido recibiendo soplos en realidad está buscando a otro misionero que es un misionero jesuita pero lo que hacen es en cuanto tienen una pista capturan a los campesinos del lugar y les someten a tormento y les hacen decir hasta lo que no saben y los campesinos o pescadores lo que sea a lo mejor no saben nada del misionero jesuita que están buscando pero dicen que han visto a otro misionero con lo cual ya se orientan y van siguiendo la pista a otros y así encuentran a Francisco en ese lugar donde decía un poco más arriba de donde que ahora está fuera del mapa donde le capturan a él y a su y a su catequista el día 18 de noviembre a unos 60 kilómetros al noroeste de Nagasaki y casi al mismo tiempo en una islita que decía está un poco más hacia el este hacia fuera del mapa casi al mismo tiempo en una pequeña isla descubren a su compañero aunque a este les cuesta muchísimo echarle mano hacen falta imagínense aquí es toda esta área por cierto es el área cristiana por excelencia estas islas Goto que se llaman y toda la zona de Nagasaki y aquí son la mayor parte de los cristianos y de los mártires cristianos de todos los tiempos y ahora mismo la iglesia cristiana donde está instalada es sobre todo de aquí y luego en las grandes ciudades ya en Tokio por ejemplo hay mucho cristiano pero este es el solar cristiano por excelencia entonces en esta islita es una islita como digo muy pequeña Francisco se da cuenta de que llegan los barcos le dicen que se suba al monte y desde allá él va viendo toda la operación todo el operativo militar que hacen imagínense 36 barcas y 600 hombres que rodean toda la isla y prenden fuego a la isla aparte de recurrir al tormento y a la aderación total que tras 6 días de soportar grandes fríos lluvias y hambre él estuvo a punto de morir unas veces porque el fuego se le acercaba a pocos metros y otras veces por el hambre dice que solamente pudo comer tres hostias que llevaba consigo porque él tuvo que correr hacia el monte con lo puesto llevaba solamente un kimono y el frío justamente lo pudo aguantar el fuego por lo menos le sirvió para calentarse pero claro a punto estuvo de perecer víctima del fuego de hecho lo capturan dice él bueno dice si dice Vicente medio muerto y medio quemado con un poco de humor bien entonces de aquí en un barco lo llevan hacia Nagasaki y allá en Nagasaki se encuentra a Francisco y se encuentran a otros religiosos están primero en una cárcel junto a la casa del gobernador con grillos en los pies esposas en los pies y una argolla al cuello están los dos recoletos el Agustino Bartolomé Gutiérrez el mexicano y un padre jesuita japonés el día 11 de diciembre todos son trasladados a Omura a Omura ya decía que estaba un poco más al norte unos 30 kilómetros y esa es la cárcel ahí se veía hace un momento esa es la cárcel a donde llevan a los religiosos y aquí en esta cárcel de Omura aquí está Omura mirando a este río y a la bahía de Omura o sea está también prácticamente la baten todos los vientos y todas las las tormentas este lugar donde están donde están presos aquí permanecerán cerca de dos años en esta cárcel hasta el 26 de noviembre de 1631 mueren en 1632 ya nos vamos acercando a la fecha del martillo lo que llamamos prisión es más bien una hondonada un agujero excavado en en una umbrilla de un monte cortado a pico tienen por detrás una pared que es el monte y la boca la han cerrado con una valla de madera es un lugar por tanto sumamente húmedo con abundantes manantiales especialmente peligroso en tiempo de lluvias pues entonces se convierte en un pozo y de hecho en algún momento están a punto de ahogarse un lugar por otra parte hediondo un lugar un lugar donde había un olor tan terrible a podredumbre y a porquería y a suciedad que dicen aun con las narices tapadas no se podía pasar por fuera dicen algunos testigos dentro de aquel agujero los religiosos están encerrados en una jaula hecha de palos a modo de celosía palos bien tupidos y expuestos a la intemperie por los cuatro lados forma una especie de cubo de unos dos metros y medio de lado por casi dos de alto dividido en compartimentos que no permiten extenderse para dormir en esta caverna los cinco religiosos ya lo sabemos no están solos en frente de la jaula donde están ellos hay otra de unos nueve metros en cuadro nueve metros por nueve y en ella se hacinan cincuenta y cinco personas todos ellos cristianos que han cobijado o protegido a los padres el primer grupo de los mártires de los que hablábamos ayer que son los que han ido atormentando sometiendo a martirio y llevando a esta prisión de todos esos pueblos de la zona de Nagasaki por donde hemos andado y por donde han capturado también a los misioneros y aparte de esto sabemos en Nagasaki están los catequistas con los seis catequistas de nuestros mártires con otros tres catequistas agustinos que son los que mueren en octubre del año treinta los padres pues están por así decir acompañados de su iglesia y una de sus mayores satisfacciones es preparar y encaminar a sus hijos espirituales a la gloria del martirio todos como ya vimos el sábado pasado van siendo sacrificados principalmente el 28 de septiembre de 1630 son quemados o degollados 67 cristianos hombres mujeres y niños para noviembre de este año por tanto las cárceles ya están prácticamente vacías la jaula de los nueve por nueve metros está vacía y ya los mártires se hacen la ilusión de que bueno pues ya solo quedamos nosotros ahora nos toca a nosotros cualquier día tenemos la suerte de que nos llamen también al martirio pero esto no les ha de estar pesarosos ni cabizbajos nuestros mártires están exultantes aquí tiene este dibujo que a mí personalmente me encanta estamos dice Francisco que dice esto estamos todos tan contentos y lo pasamos con tanto gusto que a buen seguro ni por las mejores cuatro mitras del mundo ni por la tiara del papa lo trocáramos lo cambiáramos lo cambiaríamos lo dice con un cierto humor que nos puede parecer macabro pero que le salía del corazón pues bien en este ambiente de exultación pasan los momentos y los días dicen ellos preparándonos para morir celebran la eucaristía a diario hay por ahí otro dibujo en que también el artista intenta imaginarse lo que podía ser esta eucaristía eucaristía que no era nada fácil porque estaba prohibido y le registraban pues casi a diario y ellos tenían que conseguir pues vino hostias velas de todo hasta piedras de altar que se usaban se las ingeniaban para esconderlo desde luego estaban sobornando continuamente a los a los guardianes las visitas que reciben sobre esto podemos hablar quizá el próximo día las visitas que reciben de portugueses y de japoneses pues les van trayendo cosas a escondidas se las ingenian para poder tener la eucaristía a diario y esto lo dicen lo dicen expresamente cosa que es casi imposible de creer en este dibujo aquí tiene se supone que es el guardián aquí detrás que está haciendo decimos la vista gorda mirando para otro lado se dan a la oración atienden solicitos las visitas de muchos que quieren confesarse hay un caso curioso de uno de los mártires un dominico español que muere también mártir después de ellos que pues estuvo muchos más años que ellos dando vueltas por los dando tumbos por los montes y cuenta que alguna vez bajó a confesarse disfrazado bajó a confesarse a Omura con con este grupo de mártires parece increíble es el beato Erquicia se se llama dominico y ya en los últimos tiempos el encargo en el que más insisten es el de conseguir hábitos hábitos de la orden porque no tenían no siempre habían vestido de japoneses desde que estaban en Japón y entonces encargan a amigos que les consigan de manila tienen que conseguirles hábitos que luego se los tienen que mandar y hacérselos llegar para poder tenerlos el día de la fiesta antes de llegar a ese día de la fiesta el apartado 6 yo lo he titulado aquí navidades en el spa de un cen yo no sé si esta palabra el spa se entiende en América supongo que sí porque ya es palabra internacional hay otra palabra internacional que es palabra japonesa que es el onsen que se refiere a las aguas termales y el spa pues en buena parte es también lo mismo aguas termales en Japón hay muchísimas aguas termales porque Japón básicamente son islas volcánicas y abundan las aguas termales y a veces termales termales quiere decir calientes pero a veces calientes excesivamente calientes que permite usarlos también como tormento el día 26 de noviembre de 1631 tras dos años de dura prisión en Omura fueron traídos de nuevo a Nagasaki y de allí los llevaron una semana después hacia el monte Unzen en una región vecina a Nagasaki en un monte decidieron subir a una montaña junto con los cinco religiosos que estaban en Omura los dos recolectos el agustino un franciscano el jesuita y no me dejo a nadie me parece junto con ellos iban dos mujeres portuguesas madre e hija en lo alto del monte encontraron un valle en el que emanaban aguas de todo tipo el espectáculo era aterrador por el borboteo el bullir el hervor del agua y el estruendo de las corrientes las nubes de vapor el olor a azufre se llamaba lo llamaban los japoneses y se sigue llamando hoy pueden ir si quieren a internet y buscar Jigoki Jigoki con J la primera que significa infierno en japonés hoy día sigue siendo uno de los lugares que ha estado de moda durante muchos años de veraneo de relax un nonsen un spa en Japón está en un zen u n z e n así se escribe la palabra bueno al beato Vicente ese lugar le pareció dice que realmente dice él debe de ser chimenea de él chimenea del infierno sobre todo impresionaba una poza en la que hierve un agua sulfurosa tan corrosiva que dice Vicente en echando a un cristiano inmediatamente aparecen los huesos limpios el tormento que les tenían preparado era tan sencillo como cruel llevaban a los presos llevaban a los presos ahí tienen de uno en uno al borde de la poza allí se les desnudaba de los hábitos de la ropa y se les sujetaba con cinco cuerdas una a cada extremidad y la quinta al cuello ahí ven la del cuello cuando estaban en esta postura dice Vicente literalmente como crucificados tirando de las cinco cuerdas cinco fariseos siempre en la historia del martirio se ha visto en el momento en la escena del martirio una semejanza o se ha visto esta escena sobre el trasfondo de la pasión de Cristo porque el mártir no es más que Cristo que renueva su pasión y aquí tenemos una expresión más de tantas como encontramos a lo largo de la historia de la espiritualidad para expresar esta misma convicción ellos se sienten como crucificados igual que Cristo crucificado con cinco fariseos alrededor entonces estando en esta posición los tiranos les preguntaban si querían apostatar los tiranos no quieren matarlos no les interesa matar a más gente porque saben que eso no da resultado más bien es contraproducente lo que quieren es conseguir apostatas conseguir gente que renuncie a la fe entonces en esta posición ya al borde de ese lugar indescriptible les dicen a ver si quieren seguir siendo cristianos si dicen que sí los les echan como ven ahí con con un caldero de unos cuatro litros va derramando poco a poco sobre los hombros y costados del mártir de ese al estar este de pie aquel azufre derretido que dicen también algunos de los mártires le recorre y le quema todo el cuerpo hasta los talones y esta horrible operación podían repetirla hasta tres veces seguidas según vieran que el reo resiste más o menos si ven que desfallece enseguida pues lo dejan porque no quieren matarlo se han traído incluso médicos de Nagasaki para que controlen la situación y digan cuando donde está el límite de lo soportable cuando están a punto de morir y entonces se detienen una vez concluida la cada sesión les vuelven a poner la ropa y los devuelven a una especie de choza que habían hecho para cada uno de ellos les tenían aislados y allí acostados sobre una estera con esposas en las manos y grillos en los pies y grilletes en los pies esperaba hasta la sesión siguiente en un zen tuvieron a nuestros mártires en este lugar este monte 31 días y 31 días de invierno y de lo más crudo del invierno por eso el título de la de la de este apartado navidades de lo más curvo del invierno con continuas nevadas todos soportaron todos los cinco y las dos mujeres soportaron aquel diabólico tormento a pie firme una de las dos mujeres la madre si aguanta es de las que más aguanta la hija que tenía pues parece que unos 18 años se desmayó en el primer envite en la primera vez que le echaron el líquido y cayó al suelo y la amenaza era si si caes al suelo o si te sales de este de este lugar si caes significa que has renunciado a la fe entonces a ella la dieron como que había apostatado como que habían renunciado a la fe a pesar de que en cuanto recuperó el sentido esta María se llamaba insistió en que no que ella quería estar con los con los misioneros con los religiosos y con su madre y que no había renunciado que ella mantenía la fe con todo pues ya no la atormentaron más total que como no conseguía nada con esto después de estos 31 días los tiranos decidieron devolverlos a Nagasaki donde entraron el 5 de enero de 1632 víspera de reyes la epifanía mientras los demás conservaban fuerzas para volver a lomos de caballo a Vicente debieron traerlo dice él en una tumba hecha de cañas en una especie de parihuelas lo llevaban el que más sesiones aguantó fue Francisco era el más el más fuerte vamos al apartado penúltimo que ya es el del martirio el holocausto que tiene lugar el 3 de septiembre de 1632 todavía les quedan voy a ir rapidito porque veo que me estoy alargando más de lo debido todavía les quedan nueve meses de cárcel nueve meses que por sí solo son un auténtico martirio las aguas corrosivas de Unzen les han dejado exhaustos con las carnes abiertas convertidas en una gusanera en un lugar por donde ven correr los gusanos y las costillas a la vista enseguida les dan la noticia de que ya les van a martirizar y la noticia la reciben con suma alegría en cuanto la reciben Vicente la comunica a amigos y fieles en una solemne declaración que firman todos es una carta una carta impactante impresionante donde él comienza alabando al Santísimo Sacramento como siempre y donde dice que les han comunicado pues por última vez si querían renunciar ellos han dicho que no y por tanto se les ha notificado oficialmente que al día siguiente serán conducidos al lugar del mártir con lo cual ellos terminan diciendo sea el señor de la misericordia esloado en las maravillas que usa con nosotros tan indignos de ellas como el largo y misericordioso en hacerlas les pedimos todos encarecidamente que nos encomienden a Dios y firman todos los mártires empezando por Vicente de San Antonio todos firman esta carta que gracias a Dios se ha conservado y al día siguiente 3 de septiembre son conducidos al lugar del martirio para que no puedan ver ni ser vistos los llevan en sillas de mano cerradas tras ellas en un letrero se publica la causa de la condena son sacerdotes cristianos y predican la ley de Cristo van como en procesión cantando salmos de alabanza al señor y ya llegados a la colina acostumbrada fuera de la ciudad en Nagasaki el lugar de la colina de los santos Nishizaka el lugar del martirio lo habían cercado con una empalizada de cañas embarradas para para ocultarlo a la vista de curiosos y devotos los religiosos entran con gran alegría y regocijo lo primero que hacen es abrazar y besar de rodillas los postes a que los van a atar los atan por el pulgar de una mano así podrán soltarse fácilmente si quieren renunciar en el último momento a la fe no tienen más que soltarse y echar a correr inmediatamente se libran de la muerte en la humedad la leña la han mojado de propósito por lo que al darle fuego se levanta una gran humareda que asfixia enseguida a los mártires estos mientras pueden no cesan de animarse y de exhortar a todos y de cantar himnos etcétera se hace notar lo dicen los testigos Vicente de San Antonio que da vivas a la fe de Cristo en japonés y en portugués una vez concluido el martirio los soldados vuelven a quemar los cuerpos y arrojan las cenizas al mar para que los cristianos no puedan venerar sus reliquias y yo siempre que puedo hago promoción de esta este collage del padre el difunto padre Esteban Peña que puede parecer un poco confuso pero que me parece impactante por el contraste de colores y por las las formas me parece que que refleja recoge muy muy bien este momento dramático pero dramático recuerden no porque estén sufriendo los mártires sino dramático porque por fin están coronando y están exultantes de gloria y están pasando a disfrutar de esta corona del martirio y queda un último apartado que es el de Melchor y Martín que lo voy a resumir muy brevemente estos llegan a Filipinas posteriormente son algo más jóvenes que los dos que Vicente y que Francisco y sobre todo uno de ellos Martín hace varios intentos por pasar a Japón los mártires Francisco y Vicente piden muchas veces en muchas cartas como piden otros de otras órdenes que manden piden a Manila que manden misioneros que les ayuden y los la provincia de Agustino Recoletos de Filipinas como hacen también otras órdenes intentan varias veces mandar misioneros pero solamente lo consiguen en una o en dos veces y una de las veces una expedición naufraga y en la segunda es donde van estos dos mártires junto con otros de otras órdenes en la primera Martín iba también en la primera estuvieron todos a punto de perecer bueno estos llegan a Nagasaki el viaje en esta segunda expedición es mucho más llevadero llegan en 20 días mientras que los Francisco y Vicente habían tardado dos meses llegan muy bien llegan se esconden en los montes al principio no pasa nada están esperando tranquilos comenzando también a aprender el japonés y cuando llevan dos meses caen enfermos y tienen que bajar a Nagasaki el viaje lo han hecho llevados por unos chinos a los que les han pagado buenos doblones y se encuentran con estos chinos por las calles de Nagasaki o los chinos se encuentran o se enteran de que están por ahí y los denuncian los aprisionan les someten al interrogatorio les piden que renuncien si quieren a la fe y de esta forma se salvarían ellos dicen que no y ya sin más les llevan a la hueda son detenidos el primero de noviembre uno por la mañana y el otro por la tarde están en la misma prisión donde han estado Francisco y Vicente y los manda a quemar el día 11 de diciembre Melchor y Martín mueren de la misma forma y con idéntico protocolo que sus dos hermanos de hábito y también sus cenizas lo que quedara de sus restos también vuelven a ser quemados llevaban en Japón tres meses nada más y habría tres partes el primer apartado se titula a grandes trazos los textos antiguos o la imagen tradicional de la santa representaría los trazos gruesos de su cara de su rostro después en tiempos recientes gracias al hallazgo de un documento que luego comentaremos ya se puede afinar un poco más se puede perfilar un poquitín más ese rostro que sigue quedando bastante desvaído bastante desenfocado incluso y luego habría una tercera parte en la que yo intentaría dar siquiera de colocar un poco de el fondo el fondo sobre el que iría ese retrato que nos ayudará pues a a imaginar por lo menos un poco más perfectamente como era la santa ahí tienen el programa A, B y C A, a grandes trazos las crónicas antiguas esta es la imagen que se ha tenido en la orden durante siglos prácticamente hasta finales del siglo XX el B afinando ya un poco el retrato a partir del proceso o de las declaraciones de los 41 testigos de un proceso que se celebró en Macao el año 1638 fíjense que es antiguo el proceso comentaremos un poco a qué se debe que este proceso haya pasado pues o desapercibido o se haya tenido poco en cuenta a lo largo de los siglos y luego ese apartado C que será un apartado entiendo más bien breve sobre el paisaje o el fondo haré algunas consideraciones que permiten darle un poco de relieve un poco de realce un poco más de cuerpo a ese rostro a esa figura no muy bien definida de la santa comienzo ya sin más con el apartado primero en el que intento resumir cómo retratan a Magdalena de Nagasaki las crónicas antiguas primero aparto de donde quedamos el último día al último día dejábamos a los últimos mártires Agustino Recoletos que habían muerto el año 1632 con una diferencia de tres meses mueren la primera pareja Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio en el mes de septiembre y en noviembre mueren la otra pareja Martín y Melchor desde ese momento o en ese momento no queda ya ningún Agustino Recoleto en Japón queda solamente un Agustino muere también con Vicente y con Francisco había muerto el padre Martolome Gutiérrez queda un Agustino portugués Francisco de Gracia Francisco da Grasa natural de Lisboa que será martirizado el 16 de agosto de 1633 un poquitín más tarde y ya prácticamente no quedan Agustinos o al menos en apariencia porque luego podremos hablar de un par de Agustinos que aparecen ya mucho más tarde entonces prácticamente Magdalena y otros terciarios que pudiera haber otros que habían estado próximos a los Agustinos quedan desasistidos vamos a empezar pues ya con dentro de este contexto de vacío vamos a intentar trazar lo más breve posible la figura de Magdalena lo que las crónicas repito las crónicas antiguas nos dice se nos habla de una joven que había nacido dicen cerca de Nagasaki calculamos por los años 1610 o 1612 de familia cristiana y que fue educada como cristiana sabemos que si nace en 1610 1612 en 1614 se desencadena una persecución en la iglesia de Japón una persecución abierta el martirio se convierte en el horizonte y el ideal de los cristianos lo mismo que en los primeros siglos se escriben y se difunden clandestinamente exhortaciones al martirio que posiblemente Magdalena leería se calcula que en el decenio que va de 1614 a 1624 pueden haber sido sacrificados algunos dicen hasta 30.000 cristianos todo esto es muy aleatorio pero bueno son siempre miles los cristianos y se nos dice también que los padres de Magdalena y los hermanos mueren mártires en este ambiente se cría ella es lógico dentro de este ambiente de especial tensión y sin ningún horizonte humano diríamos más que el martirio es lógico que ella Magdalena decida permanecer virgen no casarse y consagrarse a solo Dios como siempre ha ocurrido pues una constante en la historia desde los primeros siglos la virginidad abre el camino o sustituye al martirio el que espera el que aspira al martirio pues se concentra en ese ideal y prescinde de lazos digamos humanos y lo mismo el fenómeno histórico de la vida religiosa y por tanto de la virginidad institucionalizada es se puede decir una continuación del martirio cuando pasa la era de los mártires comienza la era del monacato la suerte quiso que los afanes e ilusiones de nuestra joven encontraran su cauce bajo la dirección nos dicen las crónicas de Francisco de Jesús no olviden que Francisco de Jesús de los dos primeros recoletos que van a Japón es el superior es el español el otro era el portugués las crónicas nos dicen que Magdalena se acoge o es discípula de Francisco de Jesús fue de las primeras personas que en 1624 o 1625 formaron a las órdenes del misionero alistándose en su escuela religiosa y apostólica profesó se nos dice como terciaria Agustina Recoleta y le fue encomendada la función de catequista en adelante se consagrará a sembrar y cultivar con su palabra y su vida la fe de la iglesia se pone al servicio de la iglesia en 1628 ante los embates de la persecución Magdalena insisto es lo que dicen las crónicas deberá huir a los montes como miles de cristianos allí seguirá ejercitando su apostolado bajo la coordinación y animación de los agustinos Recoletos pero cuando a finales de 1632 falten estos porque son martirizados ella y otros como ella se crecieron y multiplicaron predicando bautizando fortaleciendo a los demás en la fe continuando la labor que hacían los misioneros a primeros de septiembre de 1634 sigo diciendo sigo citando las crónicas más o menos todo esto siempre aproximado porque las crónicas por lo general las crónicas antiguas del siglo XVII no suelen entrar en detalles pero por las pistas que dan podemos ir delimitando las etapas de tiempo más o menos así a primeros de septiembre de 1634 Magdalena se siente movida a hacer su último y supremo servicio a la fe de la iglesia espontáneamente se presenta al tirano y confiesa su fe cristiana a los jueces al principio les pareció fácil doblegar a una joven de 20 o 22 años tentándola con promesas halagüeñas de tener una vida pues de color rosa con dinero con todo lo que quisiera le ofrecen un buen matrimonio le ofrecen de todo ella todo lo desdeña todo lo desprecia su fracaso a los tiranos les enfureció de modo que ordenaron fuera sometida uno tras otro a los peores suplicios para intentar que abjure de la fe comenzaron por el tormento del agua le hacían ingerir grandes cantidades de agua y luego se la hacían arrojar violentamente poniéndose poniendo una persona encima del vientre de ella o poniendo una tabla y encima colocándose otras personas de repente eso provocaba lo que todos podemos imaginar nos dicen las crónicas que antes se cansaron los verdugos que se quejara la víctima este es un primer tormento que se nos describe otro le metieron después entre las uñas y la carne de los dedos unas largas agujas o láminas de bambú y la obligaron a escarbar en la tierra según el cronista ni aún muestras de dolor daba ni aún muestras de dolor daba visto lo inútil de sus esfuerzos los jueces decidieron jugar su última carta la someterían al tormento que llamaban es el nombre que se usaba con más frecuencia de la horca y olla cuyo solo nombre hacía temblar a los cristianos en él habían conseguido alguna de las apostasías más sonadas les mencionaba en días pasados al jesuita que motiva que es le sirve de excusa para hacer la película esta de silencio la película de cine padre ferreira que decíamos que había escrito unas cartas muy piadosas a los mártires nuestros a los raíces y que luego él no había podido resistir el tormento el tormento en el que el padre ferreira pues abjura es justamente este el de la olla a comienzos de octubre de 1634 perdón la sacaron de la cárcel junto con otros diez cristianos les hicieron desfilar por las calles de Nagasaki a lomos de cabalgadura con las manos atadas por detrás al cuello hasta el lugar del martirio Magdalena dicen las crónicas vestida con su hábito de terciaria recoleta hizo el trayecto llena de júbilo animando a sus compañeros y exhortando tanto a los cristianos como a los paganos el tormento consistía en colgar de una horca al mártir por los pies de modo que medio cuerpo le quedara metido en un hoyo hoyo que tapaban con unas tablas ajustadas a la cintura a manera de cepo muchas veces en el fondo de la olla pues se echaban inmundicias de todo tipo para provocar mal olor asco y complicar todavía más el proceso casos que en esta posición mantenían a la víctima el tiempo que hiciera falta hasta que moría por congestión en algunos casos o con mucha frecuencia no moría tanto por congestión porque se preocupaban de hacerle un corte detrás de la oreja por la por el que iba sangrando poco a poco y así de alguna forma evitaban la congestión de la sangre morían pues o por desangramiento o por otras causas ahí tiene una estampa antigua de Magdalena de Nagasaki en este tormento como ven es bastante rebuscado Magdalena soportó este suplicio trece días y medio y murió al final no tanto por el tormento en sí murió ahogada al llenársele el hoyo de agua una noche de lluvia intensa su cuerpo como de costumbre lo quemaron y echaron las cenizas al mar esto es resumido lo que dicen las crónicas las crónicas estas que no son solamente un libro son varios relatos porque lo que uno cuenta lo reproducen otros y a veces lo adornan un poco más o añaden o quitan pero bueno en sustancia coinciden todos ellos en estos crónicas o relatos del siglo XVII que luego copian en el siglo XVIII hay algunas algunas incongruencias claras al menos para uno que conociendo un poquitín el el ambiente y la documentación pues hay cosas que le chirrían en estos relatos entre otras cosas indico simplemente alguna dos o tres primero lo que tiene que ver con Francisco Francisco de Jesús sorprende un poco que Magdalena se dirija con Francisco de Jesús porque Francisco de Jesús a pesar de ser el superior ya dijimos que buena parte del tiempo que estuvo en Japón no estuvo en Nagasaki sino que se trasladó al norte de Japón y allá estuvo pues dos años y medio entonces Magdalena por pura estadística de años debería haber tenía menos ocasión menos oportunidad de coincidir con con él pero bueno esta podía ser cabía la la posibilidad simplemente sorprende un poco otra cosa que sorprende es que en el caso de Francisco es que por lo que vemos en sus cartas Francisco solo empezó parece ser parece bastante claro que él empieza a dar hábitos de terciarios cuando está en la cárcel y a los que están ahí o sea él da hábitos de terciario pues cuando se está ya en la última cuando cuando las las personas pues están a punto de sufrir el martirio hasta entonces él lo dice en alguna de las cartas él no lo veía claro para decidirse tuvo que ser Vicente el que le dijera y que en Portugal sí se hacía Francisco decía en Filipinas que es de donde lo que él conocía de la orden en Filipinas y en España esto no se hace la recolección tengan en cuenta que está comenzando como quien dice y todavía pues se están asentando ciertas prácticas que ahora mismo nos parecen normales en Portugal al parecer si era se había dado algún caso y Francisco incluso hasta que no leyó aún estando en la cárcel pudo leer al maestro Rodríguez que era un tratado bien grueso que por lo visto alguien le hizo llegar y allá este escritor dominico le ilustró un poco y entonces ya se decidió a dar hábitos de terciarios pero es un poco extraño o sería un poco extraño que hubiera dado hábitos de terciarios a nadie antes de haber llegado a la cárcel y luego hay alguna otra algún otro dato que que no no coincide con lo que la historia nos dice por ejemplo en los relatos de estos cronistas cuando se habla del tirano se da un nombre que es un nombre ya que se ha convertido en clásico que es un emedono se llama bueno pues este tal un emedono no era ya el gobernador de Nagasaki utilizado a los frailes nuestros había sido depuesto el 21 de marzo de 1633 y se le había impuesto hacerse el harakiri por tanto suicidarse el 20 de marzo del año siguiente ya en estos tiempos en 1634 cuando Maddalena se entrega y tiene que discutir con él pues el gobernador de Nagasaki era otro pero bueno esto podía ser secundario hasta aquí diríamos muy resumidamente esos trazos gruesos que nos dan las crónicas que no van más allá bueno algo dicen de la vida de la santa de la vida previa de la infancia dicen alguna cosita pocas pocas cosas y luego sobre todo se centran en el marquillo hay otro hay un documento que es un proceso que se hizo se comenzó a hacer en Macao el año 1638 un poco por casualidad coincidió que el encargado de las causas de los santos de la provincia de Filipinas pues de Manila que era donde residía normalmente pasó a Macao que era donde estaban los portugueses no pierdan de vista que los portugueses eran los únicos que podían que tenían acceso limitado pero acceso a Japón y eran los que habían sido testigos del martirio de Martín y de Melchor entonces el postulador recoleto el que se encarga de las causas de los santos va a Macao para entrevistar delante del tribunal eclesiástico a testigos que hablen de los frailes y allá le llegan las noticias de que aparte de los frailes ha habido este otro caso que por lo visto en Japón había llamado la atención de una mujer de una chica joven que era terciaria había muerto con el hábito de terciaria de los agustinos recoletos entonces él abre un un proceso diríamos aparte busca testigos encuentra hasta 41 testigos y les hace declarar a todos delante del del tribunal este proceso que se sabe que existía lo que ocurrió es que se extravió a lo largo en el paso del tiempo se extravió y cuando en el siglo hasta prácticamente en el siglo XX cuando en Magdalena de Nagasaki se la intentan beatificar primero y luego canonizar los dominicos como dominica entonces los recoletos pues dicen no si esta murió con el hábito de terciaria Agustino recoleta entonces tenemos que defenderla como nuestra y buscando buscando resulta que aparece el proceso y con base en este proceso y las declaraciones de estos 41 testigos pues digamos que se replantea un poco todo aquí tienen un grabado antiguo hay varios grabados de este estilo que demuestran que de Magdalena si había un recuerdo este es de 1641 y el mismo grabado hecho además por Claudio Coello lo encontramos en una edición algo posterior aquí tenemos a los cuatro mártires frailes y María Magdalena de Nagasaki que sería este personaje sonriente que ven aquí en el centro entonces memoria de ella se mantiene durante varios siglos lo que pasa que la única memoria que se tiene es la de las crónicas y hasta el siglo XX no vuelve a aparecer este proceso ya por no alargarme más querría yo repasar un poco muy someramente lo que dice este proceso lo que van diciendo los testigos y aunque sea a veces un poco repetitivo voy a ir cogiendo detalles que aportan porque creo que aportan sobre todo realidad son los testigos hablan como testigos presenciales y a través de los detalles no voy a citar las frases literales porque sería nunca acabar y luego hablan con un estilo muy particular que es el del siglo XVII y en portugués entonces simplemente voy a ir entre sacando algunos detalles que van dando no todos hablan o no siempre hablan por lo que hayan visto muchas veces hablan de lo que han oído de lo que les han dicho pero otras veces dicen yo vi esto entonces esto me parece que nos nos acerca la figura de Magdalena y creo yo que en algún caso al menos puede ser hasta emotivo hasta emocionante en algún caso también veremos que quizá pues hay un poco de imaginación un poco de ensoñación son 41 testigos no tengan miedo que no les voy yo a repasar aquí los 41 testigos simplemente voy a ir entre sacando como digo algunos detalles por ejemplo varios hablan de que iba con otros mártires hay uno decía uno que le echa imaginación dice un tal Domingos González Pereira dice que oyó que se desató varias veces estando colgando se desató varias veces y que dijo tener sed aunque no de habla esto es muy espiritual pero otro dice más o menos lo mismo yo un caldeira oyó decir a los vigías que la encontraron a veces suelta rezando el rosario esto es muy devoto pero más interesa lo que dice este mismo y luego tantos otros testigos que iba con hábito negro lo dicen de distintas maneras como veremos con hábito negro y que iba al frente de un grupo de mártires varios dicen que iba ella al frente que iba como capitana que ella era la que llevaba la banderita donde se daba el motivo de por qué morían los otros que van con ella son la mayor parte son frailes dominicos hay algunos religios algunos laicos japoneses y hay otra otra mujer japonesa también muy parecida a ella las dos suelen ir emparejadas al menos en la tradición dominica otro dice yo no sé si se conoce a lo mejor las mujeres han oído la palabra catavira porque creo que en el mundo de la moda se habla de catavira son varios los testigos que dicen que llevaba una catavira negra la catavira es como un blusón que llega como a las rodillas un blusón fino para el tiempo de verano que llega creo que la manga es hasta las muñecas hasta las manos pero llega solamente hasta la rodilla y unos unos dicen que llevaba esa camisa ese camisón diríamos y otros dicen que especifican que era negra varios dicen vio que iba pidiendo la encomendasen que rezaran por ella Antonio Pereira por ejemplo dice vio como la colgaban iba con catavira negra vio que en el martirio llamaba vio de Dios lo demás dice lo oyó decir pero esto lo vio él otro incluso dice transcribe las palabras o reproduce las palabras que le oyó decir fue testigo de que iba diciendo y pone unas palabras en japonés que traduce él al portugués que encomendadme viene a ser encomendadme rezad por mí pues para que salga vencedora del martirio y reproduce las palabras en japonés otro talalures llevaba catavira negra por encima y otra blanca por dentro esto lo dicen también varios y correa negra también especifican varios o sea ya tenemos la indumentaria bien detallada esa especie de hábito negro aquí no sé si en esta imagen el hábito creo que aquí llega hasta los tobillos pero sabemos que el hábito de los terciarios entonces llegaba como hasta las rodillas bueno pues esa sería la catavira que a ella le llega a las rodillas más o menos y luego por debajo asomaba todavía como un palmo prácticamente hasta los tobillos esa especie de túnica blanca y desde luego la correa negra también pidió que intercedieran por ella cuando iba al martirio otro vio que iba con hábito negro hay uno y era intérprete era intérprete de portugués al japonés y al mismo tiempo se ve que era cristiano porque este igual que otros muchos o otros varios japoneses que declaran en este proceso en Macao habían sido exiliados habían sido desterrados como cristianos desde Japón entonces este dice que habló una vez con ella siempre oyó decir que servía a los padres que andaban por Japón vio 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 él como se presentó a los tiranos al haber quedado sola manifestando que quería seguir la suerte de sus padres otro detalle este es el único que lo dice la encontraron un libro espiritual y específica de Fray Luis de Granada y un calendario litúrgico a él a este Antonio Neretti se llama le llamaron para que explicara qué clase de libros eran y él dice que era intérprete de los gobernadores y fue testigo de cómo los vigías los centinelas les decían a los gobernadores que estaba muy firme en el tormento que no iba a renunciar y también pues dice que era testigo de primera mano de cómo los aguaciles estaban admirados de su entereza a ver otros que siguen diciendo lo mismo lo de la catavira negra y la correa otro un tal George Ruiz dice le oyó decir a este de Magdalena no sabe prácticamente nada él no lo vio pero era amigo de Vicente atención que aquí entra un juego de Vicente de San Antonio recuerden que decía que según las crónicas y lo que se había creído hasta los tiempos hasta finales del siglo XX Magdalena era discípula de Francisco sin embargo todos estos testigos hablan de que era discípulo de Vicente lo cual es mucho más verosímil porque Vicente es el que está más años por todos los montes de Nagasaki y posiblemente se podía entender más fácilmente con él me imagino que en portugués entonces este Juan Ruiz dice que era amigo de Vicente le oyó decir a Vicente que Magdalena era terciaria suya y virgen era donceño era pues no estaba casada otro aquí un cirujano que llevaba catavira negra y camisa cumplida blanca por debajo la camisa hasta los tobillos otro dice lo mismo hábito negro camisa blanca y de sabe que era discípula de Vicente de San Antonio este especifica que los tiranos le hacían promesas y apunta otro detalle que luego repiten varios que iba al martirio muy alegre y también vio como quemaban su cuerpo y echaban las cenizas al mar la vio otro que la vio muy alegre la vio al martirio muy alegre y contenta el siguiente también dice lo mismo con hábito negro dice que era casera de Vicente y vamos a ver hay hay varias mujeres que declaran y y algunas son amigas son japonesas aunque tengan el nombre portugués son japonesas Isabel Cordeira japonesa y mujer de un japonés desterrado que ha declarado también aquí entonces dice la vio ir al martirio esta Isabel y la vio colgada y un guardia fíjense los detalles y un guardia que se hospedaba en su casa tenía hospedado en su casa a un guardia de los que estaban pendientes del martirio de de Magdalena le dijo que duró trece días y dice ella conocía conocía ella Isabel conocía a Magdalena de mucho antes de ser presa y había conversado con ella muchas veces sabe que era freira esta es la palabra que repiten continuamente los portugueses una palabra portuguesa sería tanto como decir freira o monja podría ser y ellos dicen freira de la orden y oyó decir que era doncella habló muchas veces con ella ya estando en la prisión oyó decir que andaba siempre por los montes en compañía de los padres que también andaban por ahí en la prisión la vio muy alegre y contenta y la vio ir también con catavira negra etcétera otra Antonia de Braga también desterrada la conoció y habló familiarmente con ella antes de ser apresada andaba dice andaba mucho tiempo por los montes la vio ir al martirio muy contenta le dijeron que estaba muy alegre en la cárcel otra Magdalena de Araujo también japonesa desterrada también natural de Nagasaki esto puede ser interesante natural de Nagasaki esta magdalena la que declara Magdalena de Araujo la vio llevar la vio llevar y la vio colgada conversaba familiarmente con ella y fueron siempre amigas dice y patricias esta palabra portuguesa quiere decir paisanos con lo cual diríamos había claramente se está diciendo que Magdalena era de Nagasaki digamos nacida en la ciudad de Nagasaki no era de ninguno de los pueblos de los alrededores sabe que era doncella y terciaria de la orden vio que siempre vivió vida religiosa y que ella se presentó a los jueces oyó decir que la cárcel estaba contenta y ha visto que se la tiene en gran veneración incluso los gentiles otra Lucía Borges la saltamos otra Úrsula Torres todas estas son japonesas la vio llevar al martirio los guardias le contaron cómo Magdalena se ofreció a cantarles en lengua japonesa lo que dice la leyenda la historia de que Magdalena cantaba que estaba cantando se ve que algo de cierto tenía se ofreció a cantarles a los guardias Catalina Regina esta Regina Pereira japonesa también desterrada hija de padres gentiles natural de Nagasaki dice la vio llevar al martirio por delante de su puerta abrió la puerta y se encontró oyó ruido fuera y estaba llevando a Magdalena al martirio a Magdalena y a los demás antes de entregarse se encontró con ella algunas veces y habló con ella todos decían que era doncella tal la vio ir al martirio con catavira negra muy contenta y alegre y ya pues lo último el último testimonio que me parece que puede aportar algo es un tal Antonio Garcés japonés también que era hijo de esta Lucía que citaba ahora fue testigo de vista de la conducción de Magdalena y de su martirio sobre la cueva el martirio de la olla la conocía porque iba a veces a casa de su madre a hablar con ella la vio ir al martirio también con catavira con la camisa esa negra con hábil después negro y muy contenta y alegre no sé no vamos a extendernos tampoco mucho más casi casi voy a saltar esa tercera parte esa consideración del del paisaje o del ambiente o del trasfondo o fondo sobre el que tendríamos que conocer a Magdalena solamente voy a decir dos palabras por una parte veíamos en los primeros días todos los seglares japoneses seglares o terciarios algunos luego fueron hechos religiosos japoneses que murieron que formaron como el paisaje la familia espiritual de los frailes bueno pues dentro de ese paisaje como una figura desde luego especialmente notable hay que incluir a Magdalena por un lado esto por otro lado pues hay similitudes con realidades existentes entonces que convendría pues por lo menos decir una palabra es el mundo de estas freiras monjas o bikunis decían en japonés no es el de Magdalena el único caso que hay si leemos las cartas de los mártires del Japón aparecen algunas de estas monjas llaman ellos normalmente usa la palabra japonesa que es bikuni que son mujeres devotas que están a disposición para lo que haga falta el caso más conocido es el de una tal Catalina con el que algún cronista ha confundido a Magdalena Catalina Catalina la bikuni la citan varias veces sobre todo Vicente de San Antonio con este con este apelativo de la bikuni era conocida una piadosa mujer que vivía en Nagasaki se sabe incluso la casa donde vivía era cofrade de la correa era terciaria según dice Francisco literalmente dice Catalina vayan ya trasladando estas frases y refiriéndolas a la misma Magdalena nuestras manos y nuestros pies en esta tierra esta Catalina esta monja podemos pensar algo equivalente de Magdalena es la que la depositaria y administradora de las pertenencias de los dos mártires Agustino Recoletos todo lo que ellos tienen lo que les llega de Manila o lo que les dan los portugueses vino, cera ropas sagradas dinero todo pasa por manos de esta Catalina todo lo administra ella por otro lado hace de contacto con portugueses para lo que haga falta e incluso el caso más concreto y con esto ya termino cuando digo más más concreto y quizás más peligroso Francisco de San Antonio de Francisco de Jesús cuando vuelve al sur a la zona de Nagasaki el último año de su vida se dedica a recoger reliquias las reliquias eran lo más apetecido y al mismo tiempo era lo más difícil y lo más peligroso porque bastaba cogerle a uno con reliquias para llevarle directamente al patín entonces él quiere recoger reliquias para poder mandar a Manila y a España y a México y a todos los sitios y tiene suerte tiene suerte y consigue hacerse con doce puede parecer un poco macabro pero bueno veían las cosas antiguamente de forma distinta doce cuerpos esos doce cuerpos se guardan y se y se empaquetan y luego desde allá se les da cauce todo esto en casa de esta Catalina la Vicuni la monja la freira o como se quiera decir bueno pues algo parecido a lo que era esta Catalina podemos imaginar que era Magdalena en fin no me extiendo más en otros particulares porque pues creo me parece preferible quizá pues poder tener tiempo para responder alguna pregunta muchas gracias por la atención y perdón si en algún momento o me he extendido demasiado o he podido quizá ser pesado o confuso bueno pues si hay alguna pregunta por parte de las personas que aquí están a ver aquí Juan Ramón nos dice existen crónicas posteriores que a través del tiempo corrijan subsanen o complementen lo redactado en las crónicas originales y la segunda hay contradicciones entre lo que expresan las crónicas y lo que refieren las leyendas bueno sobre relatos actuales digamos crónicas actuales que corrijan las antiguas se puede decir que no hay todavía lo único que o lo lo que hay es un librito que publicaron para la canonización el padre Romualdo Rodrigo que era el postulador entonces de la orden y el padre Ángel Martínez Cuesta publicaron un librito contando muy resumidamente la vida de Magdalena en el que no no llegaron a explotar tampoco los detalles o los relatos del proceso en realidad el proceso que sería este libro este sería el original el proceso se usó hubo que transcribir traducir transcribir al portugués y luego traducir rápidamente al español y en parte al italiano para presentarlo a la congregación pero está todavía sin publicar y desde luego no se ha hecho uso de este proceso al menos un uso sistemático entonces la respuesta sería no con esta con esta salvedad la segunda era Javier la segunda es si hay contradicciones entre lo que expresan las crónicas y lo que refieren las leyendas bueno las leyendas las leyendas serían o toman pie de las de las mismas crónicas y no se puede decir que no no hay mucha contradicción lo que hay quizá las algunas leyendas que que surgen pues ya ven que están en los mismos en el mismo siglo XVII la misma declaración de los testigos que si que si ella que si cantaba o que si se desató pero en realidad leyendas tampoco hay digamos demasiadas sobre sobre Magdalena como hay por ejemplo con las mártires o los mártires de la de la antigüedad en realidad lo que hay es una una idealización de Magdalena sirviéndose y basándose fundamentalmente sobre las crónicas pero yo casi hablaría de leyendas simplemente en algún caso hay algún testimonio que que saca las cosas de Quijio pero no llega a formar una leyenda en el Facebook Leopoldo saludamos a los que nos siguen por Facebook live de Agustino Recoletos Vicaría de México Costa Rica ahí Leopoldo Duarte desde Venezuela nos pregunta ¿Santa Magdalena hizo vida fraterna con otras laicas agustinas? No que se sepa y seguramente no vamos yo creo que hasta taxativamente se puede decir que no porque los tiempos no lo permitían era persecución abierta durante prácticamente todo el tiempo de su vida los que eran japoneses de raza pues podían pasar desapercibidos siempre cuando fueran muy discretos y tuvieran suerte y de hecho pues tan difícil tienen la la cosa en la ciudad que muchos tienen que volar hacia los montes y allá están escondiéndose en las cuevas daban batidas por las cuevas también tenían que andar ojo a visor pero no podían desde luego permitirse ese lujo de vivir en grupo recuerde la frase de lo que decía Francisco de Jesús de que tenían que vivir como galgos como liebres tras los galgos algo parecido se puede aplicar a los japoneses y a las los terciarios muy bien Pablo nos dice Lourdes Larac de la fraternidad de de Avante de Cristo crucificado nos podría ampliar por favor cómo se recuperó ese documento de Macao y cómo se activó el proceso de beatificación y el de canonización pues esto fue yo creo en la providencia y esto fue algo providencial porque este proceso apareció por casualidad en el archivo de Marcilla en Navarra en la provincia de la provincia de San Nicolás el archivo está en el convento de Marcilla y apareció justo en el momento oportuno cuando aquí en Roma pues veían que se iba a beatificar como dominica a Magdalena de Nagasaki y este proceso del que se sabía que existía pues no se sabía dónde estaba apareció y hubo que a toda prisa y corriendo pues mandarlo a Roma estudiarlo transcribirlo se sirvieron de un fraile que estaba aquí un fraile brasileño el padre Fontanella que estaba por aquí y hizo una transcripción rápida para que lo pudieran emplear y con eso pues se consiguió ya en la en la beatificación que se hiciera mención de que era Agustina Recoleta y luego ya pues fue ya para la canonización cuando ya se llegó a un acuerdo entre el postulador de los Agustinos Recoletos y el padre Romualdo Rodrigo consiguió de la Santa Sede que se llegara a ese acuerdo de que se dijera en la bula de canonización que Magdalena de Nagasaki era terciaria profesa Agustino Recoleta y que era novicia terciaria novicia dominica es una especie de de acuerdo a que se llegó y que los domínicos también aceptaron porque los testimonios como han visto son muy reincidentes insisten mucho en que iba con el hábito negro la correa y que era Agustina Recoleta entonces esos testimonios del proceso son innegables no había más remedio que aceptar eso que ella murió con el hábito de terciaria Agustina Recoleta nos cuenta Chelo Barquín de la fraternidad de Nuestra Señora de Sesto Jova en Lomas de Tecamachalco dice Fray me gustaría saber si en Japón es conocida o venerada Santa Magdalena pues que yo sepa es poco conocida y poco venerada tengan en cuenta que en Japón por una parte la iglesia es muy minoritaria como saben la iglesia japonesa tiene pocos cientos de miles de cristianos que se concentran pues sobre todo en la zona de Nagasaki y algo en Tokio y luego tienen una superabundancia de de mártires entonces Magdalena yo diríamos que es una más entre tantos otros hay muchos mártires gracias a Dios muchos mártires japoneses ya les mencionaba esta compañera suya de martirio la otra mujer que iba Marina de Omura también como terciaria diríamos Dominica pues suelen ir las dos las dos juntas pero bueno son conocidas sobre todo dentro de las familias religiosas fuera de esto pues no yo creo que en Japón son los japoneses los que cortan el bacalao dicen en en la en el pueblo de Padre Javier los que mandan bueno jesuitas quería decir sí Pablo nosotros tenemos unos corresponsales que fueron en el mes de febrero a Nagasaki y allí pudieron ver si se se da culto o veneración Silvia no sé si puedes abrir el micrófono y nos puedes contar un momento cómo fue tu impresión de ver a Santa Magdalena en Nagasaki en esa iglesia donde están todos los mártires de los que nos ha contado durante este mes de octubre el padre Pablo Panedas ¿estás por ahí Silvia? Sí gracias por la palabra buenas tardes Pablo y saludos para todos pues sí tuvimos esa gran oportunidad de estar en Nagasaki Jorge mi esposo y yo y pues íbamos obviamente realmente el objetivo de ir a Nagasaki fue buscar este historia o presencia de Santa Magdalena y efectivamente es sumamente poco conocida de hecho gracias también a Fray Luis Carlos Alvin Agustino Recoleto que está en Belendo para en Brasil nos comentó que su sobrino había ido y que en una iglesia había monumentos de la Santa ¿no? entonces fuimos ahí y sí efectivamente estaba el monumento ahorita a ver si puedo compartir la foto pero fuimos a la es el que es el que pusiste en una foto ¿verdad? sí yo decía de dónde ok gracias perdón perdón gracias no no te preocupes Lupita pero lo más sorprendente fue que al lado de la iglesia estaba la tienda digamos de artículos religiosos no había nada de Santa Magdalena y nosotros pero alguna imagen algún algo una oración una novena nada solo tenían en frente de la caja de pago una imagen de Santa Magdalena pero que se las había regalado quién sabe quién y no estaba en venta entonces bueno pues fue un poco desilusionante pero busco rápidamente la foto para que la puedan ver claro que sí compartimos pantalla Silvia para que la puedas puedo hacer una pregunta Silvia mi padre claro no no fueron a visitar algunas de las cuevas que hay por el entorno de Nagasaki y que sé sé que hay giras turísticas por esas cuevas de los cristianos que andaban escondidos por allá no padre este no tuvimos oportunidad estuvimos nada más en la colina donde están los los mártires el templo de San Felipe de Jesús que nos dio que estuviera este encomendado a él ahorita también a ver si puedo poner la foto pero no a las cuevas no no hay recorridos incluso en algún momento han querido hacer de esas cuevas junto con otras iglesias patrimonio de la humanidad y ahora solamente han hecho de la UNESCO ha hecho solamente de las iglesias pero las cuevas no vamos acabando Pablo nos quedan unos minutos hay unas preguntas mientras Silvia va poniendo fotos existió alguna reserva o obstáculo por parte de la causa de los santos para los procesos de beatificación y canonización nos lo dice Juan Ramón en tiempos recientes en tiempos no no que yo sepa en realidad desde prácticamente desde 1867 en que se beatificó aquel grupo de 205 mártires ha habido una una carrera al hacia la canonización de cantidad de grupos de mártires de Japón de algunos muy muy conocidos y esa carrera pues continúa todavía todavía hoy y hay que hacer el proceso normal en el caso de los mártires cuesta un poco más el proceso de la de la beatificación o de la canonización pero pero no hay no hay problema es el lo que tienen que hacer todos también de la fraternidad Seglar y Avante Gladys García tenemos una hermana que vive en el Japón ya va y viene cada seis meses y comentó que efectivamente no se le conoce mucho a Santa Magdalena en Nagasaki bueno cuando la clama la orden patrona de la fraternidad Lourdes Larac ¿en qué tiempo? ¿cuándo es se pone a Santa Magdalena como patrona de la fraternidad? pues yo ahora mismo no sé decir exactamente el año pero yo creo que es hacia el 89 por ahí de hecho ya en el en el ritual o a ver un momento Silvia esa foto ¿de dónde es? ¿nos puedes explicar mientras Pablo va por él? Sí padre claro que sí esta es justamente la imagen de Santa Magdalena de Nagasaki que está en el templo que les comentaba por separado de la colina donde están los 23 mártires creo son este es otro templo esta es la imagen que se tiene ahí de Santa Magdalena ajá voy a compartir otra otra forma parte de un grupo ¿verdad? Sí sí ahí son 15 me parece aquí hay otra imagen donde hay varios para compartir seguramente es pues un monumento de todo el grupo exactamente aquí está la lista de los santos que está por ejemplo Dominicus Iván de Erquicia y en el número 7 está mencionada Magdalena de Nagasaki virgen si se está viendo la imagen ¿verdad? Sí se ve muy bien gracias mientras respondo decía en el manual de la fraternidad segura Agustino Recoleta dedicado al año 91 ya está como como patrona yo creo del año 92 yo creo que tuvo que ser declarada quizá al año 89 por ahí inmediatamente después de la de la canonización muy bien aquí está un grupo de los de los mártires que están junto con Santa Magdalena comparto brevemente está también y aquí es bueno la cruz ya más conocida donde están los otros mártires en la colina que nos ha hablado en varias ocasiones este y aquí hay otras más rápidamente este es el templo que está dedicado ahí en la colina a San Felipe de Jesús tiene una forma pues diferente y muy bonita la verdad impresionante resalta en la parte alta Silvi no ha cambiado la imagen no se ve no ah no ha cambiado ah perdón ahora no ahora no seguimos con la primera ah perdón a ver vuelvo a compartir para poderla poner esta es la imagen de la cruz si se ve ahora si si ahora si bien espero a ver si ahorita cambia la que les decía de la colina que Fray Panedas nos ha hablado este es el templo ya se ve muy bien el templo que les decía de una forma diferente impresionante la verdad a mi me gustó mucho este es el el interior del templo no eso no se ve el interior no otra vez seguimos con la cruz tienes que volver y ok la imagen que quieres si gracias pero que impresionante también Silvia lo que platicas de San Felipe de Jesús muchas gracias gracias ya se ve el interior no nada más se ve la cruz Silvia ok perdón voy a estar abriendo y cerrando porque no sé por qué no lo permite este es el interior del templo Silvia en que año construyeron ese templo ah no tengo ahorita el dato María Ingenia voy a buscar en los folletitos que traemos este y luego te lo hago saber con gusto gracias esta es y este aquí hay un acercamiento de si se deja ver de San Felipe de Jesús si se ve si de hecho tiene rasgos un poquito orientales la verdad si se logra acercar la foto si la ven acercada ajá si que hermoso muchas gracias Silvia que hermoso de nada y por último les muestro este si me lo permites para allá cero adelante si si gracias están unas reliquias ahí adentro del templo si se ve no no vuelve comparte y vuelve tampoco vimos el interior el interior del templo la foto del interior del templo no la hemos podido ver si quieres pon primero la del interior del templo y luego la esta última si claro a ver ya se ve el interior del templo no no a ver perdón que pena esta cosa no sé es que abrí varias fotos intentando mostrarles varias voy a tener que ir a Japón eso estaría excelente ¿verdad? a ver es que es que como abrí varias yo creo que por eso no me dejaba Celia levantó la mano a ver Celia adelante mientras busca las fotos Silvia Celia adelante levantaste la mano ¿quieres preguntar algo? ¿o fue un accidente? le ponemos bueno pues nada parece que fue un accidente hay aquí bueno muchas gracias por permitirme ser parte de esta fraternidad Clotilde Luisa Platas buenas tardes vamos a ver buenas tardes gracias Pablo bueno ya se ve que bonito adelante ese es el interior gracias voy a poner la otra bueno también manda muchos agradecimientos Pablo para ti desde la página de Facebook desde la página de Facebook Agustino Recoletos Vicaría de México Costa Rica a ver ¿qué certeza hay de las reliquias encontradas que son auténticas? de que las reliquias encontradas son auténticas de Santa Magdalena ajá ¿de ver las reliquias? no hay reliquias no hay reliquias de Santa Magdalena hemos visto que las quemaron sí Silvia a ver vamos a ya tapar todos los micrófonos porque si no vamos a cruzarnos no hay reliquias Pablo no 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 ¿esto qué es? ¿esto qué es? estas son reliquias que están en el templo de de San Felipe de Jesús que son de Pablo Miki y de San Pablo Miki y de compañeros ¿no? compañeros sí pero creo que menciona dos ahorita ahorita este sí por favor es que como son varias fotos es la primera el primer grupo de mártires esos mueren crucificados mueren crucificados ahorita no clavados en la cruz sino que les atraviesan en aspa con lanzas estando en la en la cruz Juan Ramón este Juan Ramón pregunta si de otros mártires ¿nos puedes explicar por qué no hay reliquias de estos mártires? vamos a ver este uno de los días pero lo recordamos nuevamente de estos en concreto no hay porque los quemaron durante un tiempo a medida que avanza la persecución van empleando distintas estrategias y llega un momento en que deciden para evitar que haya reliquias lo que hacen es impedir que nadie se acerque y una vez muertos los mártires queman los cuerpos aunque hayan sido a veces aunque hayan muerto en la hoguera vuelven a quemar lo que quede y luego las echan en alta mar para evitar que otras veces en otros momentos anteriores a estos por lo general sí se conseguían reliquias y de hecho pues nosotros los agustinos recoletos hemos tenido reliquias de los mártires hasta 1945 había reliquias en el convento central de Manila los he mencionado antes esas reliquias que Catalina la Vicuni la Beata había recogido había guardado había organizado esas consiguió mandarlas a Manila y en el convento de Manila estuvieron la mayor parte allí durante siglos hasta que el año 1945 en la segunda guerra mundial los norteamericanos bombardearon Manila destruyeron totalmente la ciudad y se perdió todo y otras parte de aquel de aquel envío pasó pudieron mandarlo y pudieron hacerlo llegar hasta el convento central de la orden que estaba en Madrid y durante siglos ha estado en el convento de Madrid en lo que ahora es la avenida de Recoletos donde está ahora la biblioteca nacional de España eso era el convento de Recoletos y allá estuvo hasta 1835 en que a los frayres les expulsaron y luego las reliquias se perdieron las únicas reliquias que quedan no tengo aquí el libro pero son algún algún objeto de uso por ejemplo tenemos un libro que usaba un mártir agustino y que llegó también por cauces muy raros y muy providenciales terminó llegando hasta aquí hasta esta casa de Roma pero son las únicas reliquias que hay de no ser ya de mártires de mártires de los primeros tiempos pero en lo general de los mártires nuestros no queda ninguna reliquia de los mártires de los mártires de los mártires